Buenos días. Pues lo primero, dar las gracias al comité organizador por dejarnos exponer y dar visibilidad a los proyectos de humanización que estamos haciendo y que vamos a hacer en el Complejo Asistencial de Zamora. Debido al envejecimiento de nuestra población, pues nuestros usuarios son mayoritariamente mayores, por eso tenemos que poner el foco en esta franja de edad. Desde nuestros hospitales ya damos una asistencia de calidad, con unos objetivos que cumplimos, con una tecnología avanzada y con unos profesionales de amplia experiencia, pero no nos podemos olvidar de la humanización, de la humanización de cuidados centrados en los pacientes y en sus familias. Queremos cuidar de nuestros pacientes en los momentos tan difíciles que se ponen en contacto con nosotros, cuando van al hospital o unos minutos para ir a una consulta o unas horas en urgencias o días cuando están ingresados, en los que pueden ir solos porque no tienen familia o porque la familia no les puede acompañar. Se sienten frágiles, vulnerables, con ansiedad, con miedo a la enfermedad, pero no podemos permitir que ni un paciente se sienta solo en un hospital. También queremos cuidar y no nos podemos olvidar de nuestros enfermos mentales, con enfermedad mental, que buscan su independencia, su integración y no ser estigmatizados, porque tenemos que querer a nuestros pacientes incluso antes de conocerlos. Desde la Consejería de Sanidad del SACIL ya se impulsa la humanización a través del plan persona y nosotros, desde el Complejo Asistencial de Zamora, queremos trabajar buscando la excelencia profesional, pero con un trato más humano y cercano. Y ya, sin más dilación, presento la mesa en la que estoy con compañeros, con líderes en humanización que siempre están en el despacho proponiendo ideas para poder mejorar las estancias de nuestros enfermos y de sus familias. La primera que va a intervenir es Arsenio Tamerón Nieto, su director de Enfermería del Complejo Asistencial de Zamora, que nos presenta realidad actual en el Complejo Asistencial de Zamora. Nos dará datos actuales de nuestra situación. Buenos días. Tras las palabras de nuestra directora, nos gustaría transmitirles, muy brevemente, cuál es el contexto en el que los trabajadores del Complejo Asistencial de Zamora desempeñan su labor asistencial y, sobre todo, transmitirles la importancia que tiene la atención prestada a la población mayor de 70 años con respecto a la atención global del Complejo Asistencial de Zamora. El Complejo Asistencial de Zamora es un complejo hospitalario de segundo nivel que pertenece al área integrada de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora. Está compuesto por tres hospitales, dos de ellos ubicados en Zamora Capital, el Hospital Virgen de la Concha y el Hospital Provincial, y un tercero que es el Hospital de Benavente. Su función es dar cobertura a las necesidades de atención sanitaria hospitalaria de la población del área de salud de Zamora. Dentro de la dotación del complejo, disponemos de 528 camas instaladas, 16 unidades de hospitalización, 8 quirófanos, 5 quirófanos destinados a cirugía ambulatoria, un quirófano de cirugía local destinado a dermatología, varios hospitales de día que dan cobertura a diversas especialidades, dos unidades de diálisis, una en Zamora y otra en Benavente y diversos servicios centrales que dan soporte a estas unidades de ambulatorias y de hospitalización. El complejo ha atendido un total de 17.090 episodios de pacientes ingresados en 2022, con una distribución muy parecida por sexos. 49% correspondieron a mujeres y 51% a hombres. De ese total de ingresos, el 55,35% corresponden a personas mayores de 70 años, lo que nos transmite el peso que tiene la atención de los mayores dentro de la actividad total del complejo. La estancia media de estos ingresos ha sido de 6,14 días y observamos que tanto en mujeres como en varones las estancias medias aumentan con la edad y que la franja de edad que más ingresa es la que corresponde a 80-89 años. Las principales patologías por las que esta franja de edad ingresa son la septicemia y las infecciones diseminadas, la insuficiencia cardíaca y las infecciones e inflamaciones pulmonares mayores. Con respecto a la cirugía ambulatoria, más del 50% de esta cirugía corresponde a los usuarios con 70 y más años, siendo la mayor parte cirugías oftalmológicas, principalmente intervenciones por catarata. Con respecto a la atención urgente, más del 25% de las atenciones del servicio de urgencias corresponden a esta franja de edad. El 27% de la actividad de los hospitales de día y el 30% de las primeras consultas externas. Como conclusión, la atención a esta franja de edad supone más del 50% de los ingresos hospitalarios. La estancia media de los ingresos se incrementa con la edad. La década que más ingresa son los pacientes entre 80 y 89 años. Supone más del 50% de las cirugías ambulatorias, más del 25% de las atenciones del servicio hospitalario de urgencias, más del 27% de la actividad en nuestros hospitales de día y el 30% de las primeras consultas externas. Es por ello que debemos poner el foco en esta población que tiene unas características especiales desarrollando medidas y programas de humanización que hagan que la atención que reciben en el entorno hospitalario de nuestros mayores sea lo más agradable posible. Muchas gracias. Pásame esto al siguiente complemento. Ahora presento a Ana Castaño Villarroel, jefe de la Unidad de Enfermería de Salud Mental, Complejo Asistencial de Zamora, presentará Salud Mental de Proximidad. Ella les explicará cómo desde la Unidad de Salud Mental ponen en valor y empoderan a las personas con enfermedad mental para ser tratadas en su entorno. Gracias, Ana. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Gracias a todos ustedes y a la organización por invitarnos a estar aquí. Voy a presentarles lo que aquí llamamos Salud Mental de Proximidad. Y como vengo de Salud Mental, empiezo con tomates y dirán ustedes, pues algo se le ha pegado. Pues a lo mejor estaría encantada de que algo se me hubiera pegado, desde luego. Bueno, les voy a decir dos verdades que como estamos en un ámbito rural, seguro que comparten conmigo el 100% de los que hoy estamos aquí y online también. Estos son los tomates que podemos encontrar en nuestro supermercado. Los recogemos en baquetas de plástico que no sabemos o no somos conscientes muchas veces del daño que hacen a nuestro medio ambiente. Pero además de todo eso, yo les digo y afirmo que no sabrán lo que es un tomate ni a qué sabe hasta que no consuman un tomate de proximidad. Consumido y calentado y madurado al sol. Aquí tenemos, por ser un ámbito rural, la oportunidad de probarlos en su tiempo, madurados al sol y desde luego no saben ni huelen a lo mismo, se lo puedo asegurar. Nos pasa lo mismo con este producto. En el supermercado compramos los huevos así, pero si hemos tenido la oportunidad de comer un huevo frito de gallina en libertad, saben a otra cosa. Eso sí que es un huevo frito. Por lo tanto, después de estas dos verdades, vamos a comparar estos productos con la asistencia sanitaria. Esta sería la asistencia sanitaria tradicional. Nosotros en Salud Mental nos dimos cuenta que esta asistencia sanitaria no producía más que el fenómeno llamado puerta giratoria. Entraban por una puerta, salían por otra y el problema realmente lo tenían en su domicilio. Tal vez porque no tenían los apoyos necesarios. Tardaban en ingresar muy poco tiempo. Eso hablando de las personas con enfermedad mental. Pero ¿qué podemos decir de los profesionales que atendemos a esas personas? Teníamos la sensación de que no hacíamos nada y de que lo que hacíamos no lo hacíamos bien. Entonces, había que hacer otra cosa porque eso no daba resultado, ¿verdad? Pasen a esta imagen. Asistencia sanitaria centrada en la persona. Es asistencia sanitaria, se lo puedo asegurar. Ahí tenemos a Ludivina, una enfermera y un psiquiatra. Están atendiendo a Ludivina que hace muy poco tiempo se murió su marido. Que era el que la llevaba a las consultas a Zamora. Se quedó sin medio de transporte porque ya con los autobuses se lía mucho. Los hijos están en Madrid y por no molestarlos jamás les dijo que tenía que hacer seguimiento. Y no lo hizo. Estaba estable psicopatológicamente. No tenía delirios, no tenía alucinaciones. Pero la medicación continuada le había producido rigideces. Ya no se podía sentar en el suelo. Sin embargo, al ir a su domicilio, ponerle un tratamiento adecuado. Miren dónde está sentada, en el pollo de su puerta. Arsenio antes nos dijo que teníamos 528 camas, creo recordar, a nuestra disposición en el Complejo Asistencial de Zamora. Pues yo les digo, lo siento Arsenio, que la mejor cama para Ludivina es la que lleva durmiendo 60 años. Su cama. El mejor hospital para Ludivina y para personas como Ludivina es su casa. El mejor hospital está en nuestra casa. Tenemos que promover que el mejor ingreso es el que está por hacer. Por eso nos trasladamos a su domicilio. Por eso vamos allí. Ese es el motivo. Luego les podría hablar de la satisfacción del personal. Eso sería casi para otro congreso y para otra vida. Porque ahora sí que nos sentimos útiles. Hemos llevado la asistencia sanitaria donde no estaba, donde debe de estar, en nuestros hogares. Y por si no hay tiempo a preguntas después, porque esto pensábamos cinco minutos, pero seguro que cada uno nos vamos enrollando un poco más. Les voy a hacer una pregunta ya a ustedes. Entonces, ¿persona más enfermedad a qué es igual? Yo sé lo que me contestarían todos los ángeles de batas blancas y todos los compañeros de la mesa. Bueno, no tengo micrófono si no me bajaría, pero no tengo micrófono. Entonces, sé que muchos de ustedes contestarían, pues, persona más enfermedad es igual a paciente. Persona más enfermedad, pues, es igual a enfermo. Persona más esquizofrenia es igual a esquizofrénico. Pues, no, se han equivocado todos los que piensen así. Persona más enfermedad nunca deja de ser persona. Persona más enfermedad es persona. Por eso tenemos que centrar nuestra asistencia en eso, en las personas. Individualizar nuestros tratamientos y nuestras atenciones. Porque lo que le gusta a Ludivina no le gusta a Pedro. Y lo que le gusta a Pedro probablemente no me guste a mí. Entonces, por eso centramos nuestra atención y nuestros cuidados. Bueno, para acabar, esas son mis conclusiones. Esa imagen, espero que se vea bien. Al ver esta imagen, muchos pensarán, espero que pocos, bueno, espero que pocos. Entonces, pensarán, anda, ¿qué? ¿Seis años estudiando medicina? ¿Dos? ¿Preparándose el MIR? ¿Cuatro? ¿La especialidad para acabar sentada en el suelo? Como que rechina un poco, ¿verdad? Pues yo les digo una cosa. Todos esos años han capacitado a Laura para estar sentada donde debe, apoyando a las personas. En ese caso, a Ricardo. Ricardo, por motivos que no tengo tiempo para contar aquí, no podía entrar en el hospital a pasar consulta. Y desde luego necesitaba que lo viera la psiquiatra y que le adecuase el tratamiento. Pero era incapaz de pasar al hospital. En otro hospital, probablemente en otro sitio que no fuera Zamora, se hubiera llamado al 112 porque estaba tan mal que ni siquiera podía entrar al hospital, se hubiera llamado al 112 y se hubiera hecho un ingreso involuntario. Pero no se hubiera solucionado su problema. En este complejo asistencial de Zamora. No se adaptan las personas a los ladrillos ni a los despachos. Se adaptan los despachos a las personas, como se ve en esa imagen. ¿Dónde está Laura? Está sentada en la misma silla que eligió Ricardo. En un duro suelo. Porque eso es lo que le toca vivir a Ricardo. El duro suelo. Y por eso Laura se sentó ahí. Para estar de frente a los ojos. Que es donde se abre la puerta del alma. Que es desde donde empezamos a ayudar a las personas. Desde que empiezan a confiar en nosotros, nosotros podemos promover los cuidados que ayuden y que hagan que vivan en autonomía en sus casas y en sus camas. Por eso hoy puedo decir, es que no sabía lo que era la tercera frase, hoy puedo decir que la asistencia en Zamora es una asistencia en proximidad. Y con lo que a mí me toca puedo acabar diciendo que la salud mental de Zamora es una salud mental de proximidad. Gracias. Muchas gracias, Ana. La siguiente intervención es de Cristina Lázaro Rodríguez, enfermera del Servicio de Atención Usuario del Complejo Asistencial de Zamora. Les va a presentar programa de acompañamiento a pacientes ambulatorios. Este proyecto fue finalista en el primer concurso de buenas prácticas de humanización realizado por el SACIL en el mes de octubre. Cuando quieras, Cristina. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias al resto de mis compañeros que trabajamos en esto y que estamos encantados de hacer todas estas cosas. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes que están aquí sentados, que han madrugado hoy a pasar de ser sábado, porque eso nos viene muy bien a nosotros para contar todo lo que hacemos, que lo hacemos con todas las ganas y toda la ilusión del mundo para poder mejorar en esta humanización de la asistencia sanitaria que damos. Desde la gerencia, desde el Complejo Asistencial de Zamora, con el objetivo de mejorar siempre nuestro modelo de atención centrado en las personas, se ha propuesto este año la implantación de un programa dirigido al área de consultas externas, pruebas ambulatorias y pruebas especiales a todos aquellos pacientes con dificultades que el día en el que van a acudir a la consulta se encuentran solos, sin acompañantes, sin familiares y por eso queremos implantar un programa a través de una serie de voluntarios que puedan estar con ellos apoyándoles ese día. Este es el programa del que hablamos. Este es el programa en el que, aunque no se ha implantado aún, está en breve, en pocos días se va a implantar. Ese es nuestro cartel de presentación. Y os voy a poner un vídeo, un vídeo a través del cual lo que queremos es poder un poco ubicar de lo que estamos hablando para que se den cuenta de hasta qué punto es importante en una familia cuando las personas en determinado momento de su ciclo vital se empiezan a hacer mayores, se empiezan a necesitar esa ayuda de otros en una cosa que nunca habían necesitado, como ir al médico, de repente se empiezan a dar cuenta de que necesitan la ayuda de otras personas. Y como tengo este vídeo, no diré que lo vamos a visualizar porque no hay imágenes, lo que sí hay es un texto que nos va a ir ubicando en toda esa situación y hay un diálogo entre dos personas y una familia y todo lo que ocurre ese día. Como tengo ahí, que los estoy viendo continuamente, la mirada de dos de los actores que participan en ese vídeo, no puedo por menos que agradecerles a los dos que se hayan prestado para poner sus voces en este vídeo y sobre todo decirle a uno de ellos, al que hace de paciente mayor, que esto es ficción y cualquier parecido como en la realidad, como dicen las películas, es pura coincidencia. Así que de momento no te preocupes, papá. Este es el vídeo. Papá, hola, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal el estómago? Me dijiste que el jueves tenías la cita, ¿no? Hola, Marta, cariño. No, yo creo que es el miércoles. ¿Cómo el miércoles? El miércoles, mañana. Sí, el día 12. ¡Hola, papá! Pero si ese día tengo lo que te conté en el trabajo. Joar, que no puedo ir contigo, pero ¿cómo no me lo has dicho antes? Pero si sí te lo dije. Bueno, no te preocupes. Llama a tu hermano y díselo, que seguro que él sí puede. Voy, papá. Ahora te llamo. Papá, me dice Luis que está en Madrid ese día. Que no puedo dejarlo, porque es que es una ronda muy importante y no puede faltar. Y Ana tiene un examen. Joar, que no podemos ir ninguno. Bueno, cariño, no te preocupes. ¿Qué le vamos a hacer? Me gustaría que viniera alguno conmigo. Pero bueno, no pasa nada. Venga. Ya he ido solo más veces. Venga, ya está. No te preocupes. Entonces, ¿estarás bien? Sí. Venga, cariño, te dejo. Que voy a abrir, que estás llamando a la puerta. Pues no sé cómo voy a arreglarme. Y encima, con la pierna que tengo tan estropeada... Bueno, solo quiero tratar de enterarme de lo que me diga el médico. Porque recuerdo que la última vez, al final, Marta tuvo que ir a preguntarle por qué yo no me había enterado de la mitad. Bueno, supongo que esto es familiar en muchas familias. Y esto se repite muchísimas veces a lo largo de la vida. Este programa es un programa de acompañamiento que se dirige al ámbito de las consultas ambulatorias dentro del Hospital Virgen de la Concha y del Hospital Rodrigo de Chamorro. Un programa dirigido a aquellas personas con necesidades especiales por edad avanzada, pacientes frágiles, incluso para aquellas otras personas que, con independencia de su edad, presentan limitaciones que dificultan el acceso a la información, a la comunicación y o a la movilidad dentro del recinto sanitario. Un programa que se trata de que lo que tenga sea una iniciativa de acompañamiento para hacer más humana la relación que se establece entre el paciente y el medio sanitario. Para aliviar el estrés, para aliviar la ansiedad y el temor que estos pacientes pueden tener en esos momentos. Y un apoyo incondicional, un apoyo emocional, con mayor seguridad y mayor accesibilidad. Y asimismo, necesitamos también mejorar la comunicación, la información y la interpretación de las recomendaciones dadas por los profesionales sanitarios a los pacientes que, cuando no se encuentran con esta ayuda en esta situación en la que ya se encuentran un poco desamparados, muchas de esas recomendaciones no se asimilan bien. Nuestro plan de trabajo lo vamos a difundir a través de carteles informativos en los distintos centros de salud, tanto rurales como urbanos de la provincia y en los hospitales, en los distintos hospitales de la provincia. Y va a quedar indexado toda esta información dentro de Internet. Por supuesto, para poner en práctica todo esto y ponerlo en marcha, necesitamos voluntarios y con ellos contamos. Voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, voluntarios de Cáritas y voluntarios también de la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora, que ya participan en otros proyectos de acompañamiento. ¿Quién puede solicitarlo? ¿Cómo se puede solicitar? ¿Y cuándo hay que solicitarlo? Pues lo puede solicitar el mismo paciente, cualquier familiar o ha llegado, o cualquier otra institución en contacto con el paciente que sepa en qué situación está. ¿Cuándo solicitarlo? Pues al menos creemos que tres días antes de la cita es necesario porque necesitaríamos gestionar los recursos de los cuales vamos a disponer en cuanto a voluntarios, que por supuesto no van a ser ilimitados. ¿Cómo solicitarlo? Pues a través de los distintos canales, telemático, telefónico, presencial, a través de las oficinas del servicio de atención al usuario fundamentalmente. Y por supuesto tiene que cumplir una serie de criterios, ser mayor de 18 años, tener una discapacidad, tener una necesidad, ser un paciente con necesidades especiales, ser un paciente mayor con dificultad para la movilidad dentro del recinto sanitario. Y finalmente, y para concluir, os digo que en un mundo que cada vez está más ocupado y con sistemas de salud abrumados, esta iniciativa de acompañamiento busca aliviar la ansiedad y el temor que estos pacientes puedan experimentar, busca solventar las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad de los pacientes, sobre todo cuando ya no se encuentran seguros de sí mismos y de hacer las cosas solos, y busca facilitar el establecimiento de esos entornos en los que nosotros trabajamos y el resto de nuestros compañeros también trabajan para que sean más amables, más accesibles, más seguros y, en definitiva, más humanos para las personas. Muchas gracias, Cristina. Y para concluir la mesa, tenemos a Abelén Lozano Lozano, jefa de área de recursos materiales y de calidad, y Laura Pérez Rodríguez, jefe de la unidad de docencia y procesos de cuidados, ambas del Complejo Asistencial de Zamora, con la ponencia acogida al paciente ingresado. Les va a explicar cómo es la asistencia diaria a pacientes mayores. Gracias, Ana. Buenos días a todos. Como ha dicho nuestra directora, el paciente es nuestro actor principal en el desarrollo de nuestros cuidados. Desde el área de recursos materiales, junto con la intervención de nuestros compañeros, que hay bastantes por la sala, detectamos aquellas necesidades e invertimos en los recursos adecuados para establecer estos cuidados. Así, por ejemplo, el cuidado del aseo diario se ve facilitado por taburetes y sillas de ducha, que hace que el aseo diario de nuestro paciente dependiente sea más íntimo y confortable en el propio baño que no en la cama del paciente. La movilidad, mantener esa movilidad o que no empeore, es otro pilar fundamental para evitar uno de los síndromes que afectan el hospital, que puede ser la aparición del síndrome confusional agudo. Pues intentamos una movilidad dentro de las posibilidades del paciente. Así como colchones antiescara, superficies de manejo de la presión para evitar que aparezcan úlceras por presión o su tratamiento cuando estas están presentes. Recientemente se ha renovado la cama y el sillón de paciente bariátrico, puesto que es de todos conocidos que nuestra sociedad está aumentando este problema de sobrepeso. Y del peso a la comida, porque sabemos que la alimentación también es fundamental en la recuperación de nuestro paciente. Desde el 2008, el complejo asistencial apostó por la llamada cocina de línea fría, que no es otra cosa que cocinar en un momento para luego hacer un consumo en diferido. Se produce, se estabiliza, se envasa y se refrigera entre 0 y 4 grados para su posterior consumo cuando es regenerado. Pues somos conscientes de los gustos de nuestros mayores zamoranos y por eso apostamos platos típicos como el arroz a la zamorana, sopas de ajo. Y cuando llega la Semana Santa, pues el potaje empieza a asomar por las bandejas de nuestros pacientes. Sin olvidarnos del cocido madrileño, que aunque no es de origen zamorano, sí que está producido con productos de nuestra tierra. Y esta es una dieta que corresponde a la dieta turmis, de cuando un paciente tiene, por su patología, tiene que tener toda la dieta triturada, pero que le ofrecemos en el desayuno y en la merienda acceder a una leche café con galletas, evitando la típica papilla, puesto que el paciente día tras día, esa textura, pues se termina aburriendo, como nos podría pasar a todos. Y esto es una cosa que tiene nuestra cocina como exclusivo. Y continuamos hablando de mayores. Pues sí, después de dos días de Congreso y de toda esta mesa, que yo ya voy a concluir, no dejamos de hablar de envejecimiento, de la despoblación de nuestra provincia y de la soledad de nuestros mayores, los que van a consultas, a urgencias, y nosotras, de los que van a la hospitalización. Esto nos hace pensar que la atención que le tenemos que dar a los pacientes mayores debe de ser diferente. Va a ser una atención adaptada a las necesidades específicas de cada persona. Nos vamos a centrar en la humanización de los entornos y la humanización de los cuidados, creando un medio hospitalario más cercano a las personas. Cuando acudimos a un hospital, sentimos miedo, incertidumbre, ansiedad. Estos sentimientos aumentan si somos mayores y más si estamos solos. La patología por la que acuden, el motivo del ingreso, va acompañado de otra serie de patologías asociadas, de otros síndromes geriátricos, la fragilidad, el riesgo a la dependencia propio de la edad. Los ingresos van a ser más largos y más complejos. Por esto, nuestra atención también debe estar un poco adaptada a ellos. Hemos grabado varios vídeos que van a estar próximamente en YouTube para acceso de todo el mundo y también cuando los pacientes ingresen puedan acceder. En los que hablamos de la organización del hospital, de cómo son las habitaciones y cómo pueden usar el timbre, el teléfono, la televisión, un poco para acercar el hospital a los mayores. Y estos vídeos los hemos grabado de la mano de Meli. Muchas gracias. Que sin ella no hubiera sido posible. Nos ha prestado su ayuda incondicional. Y han colaborado profesionales de nuestra institución y también un paciente que actuó como si optara al Oscar. Gracias, Jesús. Y bueno, pues hoy os presentamos un remix de estos vídeos que os digo, porque si no se hacían muy largo, hemos hecho unos cortes, nos los ha hecho Meli, unos cortes para traer hoy aquí. Y con ellos queremos acercar el hospital a las personas mayores que llegan solas a nuestros centros, pero también a las que vienen acompañadas de sus familias. Sin olvidarnos del respeto a la persona mayor, todo lo que llevamos estos días hablando, el respeto a la persona mayor, a su intimidad, autonomía, valores y creencias. Cuando su entrada en el hospital se realice por urgencias, será recibido en la zona de admisión de pacientes, donde el personal administrativo le solicitará su tarjeta sanitaria y sus datos personales para realizar una correcta identificación. A continuación, pasará a la zona de triaje, donde una enfermera le preguntará por el motivo de su consulta y le pondrá una pulsera identificativa en la que figuran sus datos personales, nombre, apellido, su número de historia clínica. Deberá tenerla puesta mientras permanezca en el hospital, porque nos permite identificarlo en cada momento. Durante el tiempo que permanezca en urgencia, será valorado por el médico, que le explorará e indicará las pruebas que se le van a realizar. Durante toda su estancia, podrá estar acompañado de una persona de su confianza, excepto en los momentos en los que su situación clínica no lo aconseje. Si ha acudido solo, le podemos facilitar un teléfono para que pueda informar de su situación a quien usted desee. Le preguntarán sobre sus necesidades, le explicarán las normas de la unidad, el funcionamiento de la cama articulada, el sistema de llamada, la disposición de su armario y sillón, así como los horarios de las comidas y de información médica. Es útil que traiga sus enseres personales, como gafas, prótesis auditivas y dentales. Sus útiles de aseo, como peine, cepillo de dientes, pasta dental, etc. Una bata, unas zapatillas cerradas y artículos que le permitan distraerse, como una revista, un libro, una pequeña radio. Las habitaciones disponen de televisión. Mueva los brazos y las piernas, haga respiraciones profundas, levántese al sillón y camine por la habitación o el pasillo. Una caída durante su convalescencia dificultaría su recuperación. Por ello, le pedimos que nos ayude a prevenirlas, manteniendo la cama frenada y en la posición más baja posible. No levantándose si es de noche o la habitación está oscura sin encender la luz. Puede hacerlo pulsando en el llamador que cuelga de su cabecero. El descanso es fundamental para recuperarse. Por eso, trabajamos para disminuir el ruido entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. La cama es articulada y a través de sus mandos permite controlar la posición y la altura. Estos se encuentran en las barandillas superiores laterales. Tiene una mesilla con cajones en los que puede guardar sus pertenencias y una bandeja lateral extensible y regulable en altura para que esté más cómodo mientras come. No debe tener dinero ni objetos de valor. Si los ha traído y desea que sean custodiados, comuníquelo al personal de enfermería que se pondrán en contacto con el vigilante de seguridad que procederá a guardarlos. Hay un sillón abatible y con reposapiés para que usted o su acompañante pueda descansar. El sistema de iluminación se puede accionar desde el mismo llamador del timbre o desde los interruptores localizados a la entrada de la habitación. No se levante si es de noche o la habitación está oscura sin encender la luz. Puede hacerlo pulsando en el llamador que cuelga de su cabecero. Dispone de un televisor en la habitación y un teléfono donde puede recibir llamadas del exterior. Para recibir llamadas del exterior deberán marcar el teléfono 980 55 80 20 y su número de habitación. Para evitar la transmisión de infecciones es importante que se lave las manos de forma frecuente con agua y jabón o con las soluciones hidroalcohólicas que encontrará en su cama y otros puntos de la unidad. En la habitación puede encontrar dispositivos clínicos bombas de perfusión, aparataje y tomas de vacío y oxígeno que no deberá manipular en ningún caso. Durante su estancia en el hospital es importante que mantenga puesta la pulsera identificativa en la que figuran sus datos personales nombre, apellidos y número de historia clínica. Tras la situación de pandemia es recomendable el uso de mascarilla cuando permanezca acompañado en la habitación y esté en zonas comunes. Especialmente si tiene síntomas compatibles con una enfermedad respiratoria como fiebre, tos, mocos... Siga siempre las indicaciones de los profesionales que le cuidan. Su salud es nuestra razón de ser. Estamos para cuidarle. Gracias, Ana, Laura. Bueno, pues muchas gracias a mis compañeros de verdad por vuestro entusiasmo en el trabajo. Gracias a Meli y a Lara que nos ayudasteis con los vídeos. Gracias a nuestros actores, a Pedro y a Jesús. Muchas gracias, os volveremos a llamar. Muchas gracias a los mayores y a nuestros pacientes. Es un placer cuidaros. Nos hacéis mejores profesionales y mejores personas. Nuestros mayores son la riqueza y la fortaleza de esta provincia. Zamora es un buen lugar para envejecer. Muchas gracias. Tiempo, no sé cómo vamos o ya... Si hay preguntas, yo creo que ya le toca a la siguiente mesa, ¿no? Pues damos paso a la siguiente mesa. O si queréis hacernos alguna pregunta, pues damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias. 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 Bueno, ya tenemos el micrófono en marcha y vamos a empezar rápidamente la segunda mesa porque la mañana es corta y hemos empezado un poquito más tarde por ser sábado. Lo primero que quiero hacer es agradecer la mesa que ha terminado de la enfermería en proximidad porque yo creo que la sesión del sábado está completando un poco todo lo que la sesión del jueves y el viernes hemos estado proyectando y hemos estado viendo y el mundo de la ciencia que se aproxima y que da grandes pasos. Pero todo lo que hemos visto quedaría muy en abstracto, un poco teórico, diríamos, si no poníamos, por lo menos en la organización del Congreso y como presidente científico del mismo, nos parecía, si no poníamos algo muy concreto, muy específico con una realidad que se ha ido viendo a lo largo de las sesiones del jueves y el viernes con esa admiración de ese progreso que ha ido haciendo la ciencia. Cuando ayer terminábamos, yo decía que con qué emoción hemos visto el progreso de la ciencia y me admiraba mucho, me admiraba mucho la última mesa, la mesa de la prensa que parece que habían dividido la historia de la humanidad o por lo menos la historia de la humanidad científica que estamos trabajando nosotros en dos fases hasta nosotros y a partir de nosotros porque creo que este Congreso, este quinto Congreso Internacional Silver Economy, nos ha ido demostrando todo lo que se ha ido trabajando hasta ahora y ahora viene el futuro. Con lo que hemos trabajado, ¿qué vamos a hacer? En la mesa de hoy, en la sesión de esta mañana, pues vamos a ver ese tipo, algunos profesionales que ya silver, ya silver, siguen o seguimos trabajando y algunas ponencias muy concretas, muy específicas como las que vais a trabajar esta mañana. Entonces, tenéis una hora más o menos, un poquito menos, para vosotros y os doy la palabra y ya os coordináis vosotros y Rafaela, que la he visto que estaba por aquí, intervendrá ahora. Pues muchísimas gracias y enhorabuena a todos los asistentes porque creo que vais a ver cosas muy concretas, muy específicas, muy prácticas y muy útiles. Gracias. Buenos días. Ustedes tienen delante a una sin título porque en el programa no hay título de mi ponencia, por lo que sea no quedó. Quedó efectivamente que soy Rafaela Díaz Villalobos, quedó la palabra Extremadura por ahí, quedó mi profesión, que soy psicóloga clínica y quedó también algo relacionado con la Universidad de Extremadura. El jueves vino el compañero que actualmente coordina el programa de mayores de la Universidad de Extremadura. Ya lo presento. Yo estoy jubilada y ya no lo coordino. Ahora ya tienen ustedes ahí mi título, que no viene en programa. Construyéndonos la escucha de uno mismo, la escucha del otro. Voy a intentar aglutinar las cosas, encontrar una respuesta simple para asuntos complejos. No es que yo sea una populista a nivel político que se utiliza tanto ese término, sino que a veces tantos estímulos nos llegan y tantas informaciones y tenemos también nosotros en nuestra propia escucha informaciones, debates internos, rumiaciones, como decía ayer el compañero de la Universidad de México, que nos impiden encontrar una solución fácil, pequeña, personal, para cada uno de nosotros en el desempeño de nuestro trabajo. Como aquí hoy se ha dicho, efectivamente, el trabajo con mayores y esta provincia, a mí me ha demostrado, estoy enterándome ahora, es una ciudad y una provincia, efectivamente, para que atiende bien a los mayores, que pueda atender bien a los mayores. Yo vengo de una comunidad de Extremadura que también atiende bien a sus mayores. Pero, como os decía antes, voy a intentar aglutinar y sintetizar. El título de Construyéndonos significa, por una parte, que yo que aún me considero joven y vosotros que sois todos jóvenes, a lo largo del tiempo nos hemos ido construyendo como personas y, por simplificar, yo utilizo en la declaración de –bueno, esto lo voy a pasar–, de la Organización Mundial de la Salud de que el ser humano nos iguala a los tres constructos principales, el biológico, el psíquico y el social. Si cada uno de nosotros se aferra profesionalmente a esos tres constructos, son tan fáciles de tenerlos siempre, de llevarlos en nuestras acciones, en nuestro trabajo de voluntariado, en nuestro trabajo profesional, en nuestra propia vida, son tan fáciles que nos pueden ser muy útiles. El biológico, el desarrollo biológico, buscar la salud biológica construyéndonos o reconstruyéndonos, que es el otro paso cuando hemos visto a las personas que han actuado aquí en centros de mayores o en hospitales. Esa es una reconstrucción de la persona. Hay que empezar a vivir de otra manera. En esos tres pasos, lo biológico, la escucha, que es la palabra que pongo ahí, la escucha de uno mismo en lo biológico es muy importante. Empezamos ahora. Cada uno de vosotros biológicamente puede escucharse, puede saber, puede ver cómo está su cuerpo, sus piernas, su cadera, su cabeza, sus ojos, cómo siente esa carcasa tan súper estudiada que hoy estos días con tantos descubrimientos y tantos avances científicos, puede notar cómo la tiene, cómo tiene su cuerpo que es el que le sostiene, puede notarlo. Es la parte biológica que podemos cuidar desde el momento que nos levantamos, que podemos escucharla y poderle dar un tratamiento adecuado. Escuchamos el primer día en la ponencia, creo que era de la Universidad de Santiago de Compostela, cómo los jóvenes actualmente desarrollaban la artrosis prematuramente por el exceso de ejercicio. No escuchan su cuerpo, llegan al límite. Nosotros muchas veces no escuchamos nuestro cuerpo, también queremos llegar al límite y nos tropezamos y nos caemos. Es importante esa primera escucha. La primera escucha, que es la escucha psíquica, en este momento ustedes me están escuchando a mí, pero en definitiva, les guste o no les guste lo que yo les diga, realmente se están escuchando lo que ustedes piensan. Es su escucha. Cuando es una escucha de resonancia con lo que yo digo, con lo que yo muevo, es una escucha sana. Cuando no es una escucha de resonancia, como nos dijo el compañero de la Universidad de México, Rubén, es una rumiación, es una salida, es un encasulamiento de nuestro pensamiento y una ausencia de apertura al pensamiento del otro. En nuestra propia escucha, escuchamos al otro, hay un intercambio. Hay una escucha cultural muy importante, como dijo José María Corrales Vázquez, el director del programa de mayores de la Universidad de Extremadura, que era la escucha de la cultura, la escucha del saber, que es el que se lleva a cabo a través de los programas de mayores, de los cursos de las universidades populares, de los cursos de idiomas o de otros conocimientos que se matriculan las personas mayores. Es una escucha que culturalmente les va favoreciendo la comprensión del mundo y la señal que yo hago, la comprensión de ellos mismos a través de esa comprensión del mundo. Esa construcción que cada uno hace en la resonancia con lo que escucha o ve. A mí me gusta mucho, a ver si sale, bueno, hablamos de la prevención, aquí se ha hablado, se ha hablado mucho de los tratamientos, los primeros días de la investigación. Nosotros hablamos, los psicólogos hablamos más de la prevención, de la prevención que aparece, como aquí se ha dicho también ya desde el momento del embarazo, del momento del feto. Aparece una prevención biológica, psíquica y social, porque la intervención biológica, psíquica y social se sigue dando. Aquí hemos escuchado hasta mañana cómo socialmente intervienen sobre las poblaciones que necesitan, cómo socialmente se interviene para ayudar a recuperar los procesos de salud y cómo socialmente, he citado yo antes, se ayuda para prevenir la enfermedad, para prevenir el envejecimiento no activo, para prevenir la rumiación, la depresión y todos esos síntomas que llevan a las personas mayores a deconstruirse en lugar de a seguirse construyendo o lo que yo digo ya reconstruyendo, partiendo de un nivel en el cual el sujeto se siente más débil, se siente más desprotegido, como hemos escuchado hoy en el teléfono que hago yo, este padre, si estos no están. Esa desprotección significa una reconstrucción a la cual la sociedad, lo biológico, está dependiente, lo psíquico está solo y la sociedad, lo social, ayuda a través del equipo de voluntarios que nos han puesto aquí nuestras compañeras. Es un constructo importante que no… Son tres cositas pequeñas que no debemos olvidar pero que muchas veces se nos olvida, sobre todo en la clase médica. La clase médica lo olvida. No suele dedicarse a una visión holística del sujeto. Le duele un oído pues se evalúa el oído pero no se evalúa a lo mejor todas sus otras funciones que están relacionadas también con el oído. Le duele una pierna y vamos a estudiar esa pierna pero no el resto del cuerpo que se está desajustando por ese dolor de la pierna. La medicina muchas veces olvida esa visión holística del sujeto que es la que nosotros desde la psicología intentamos que se prevenga y la Organización Mundial de la Salud. Yo no sé qué más la participación cuando habéis hablado del voluntariado es muy interesante. Todos los que hemos hecho voluntariado sabemos que importante es lo que hacemos por el otro socialmente pero en definitiva el que hace el voluntariado es el que realmente se beneficia. El plano psíquico el plano social y el plano corporal cuando termina en el cansancio físico la satisfacción psíquica y la alegría de ser reconocido también socialmente por su actividad. Es muy importante. vale escuchamos el cuerpo escuchamos a los otros todo esto lo he dicho ya a mí me gusta mucho esta frase de Confucio porque yo hoy estoy apelando a vuestra individualidad al ser que va a ponerse a trabajar a recibir al enfermo a dar una charla a dar una clase a ayudarnos con las cosas técnicas a mover un asiento ese sujeto es el hombre el ser humano y me gusta esta frase porque dice si hay belleza en el carácter habrá armonía en el hogar si hay armonía en el hogar habrá orden en la nación si hay orden en la nación habrá paz en el mundo en la vejez y yo ya estoy en los 70 años yo soy una vieja estamos en la posibilidad de reconstruirnos pudiendo utilizar y simplemente esos tres parámetros que cada uno puede ajustar a sus necesidades y a sus capacidades finalmente esos 65 como veis yo estoy os he citado aquí no sabía lo que traía mi compañero de la universidad de Extremadura pero en el área social la importancia que tiene la universidad de Extremadura con el programa de mayores como se escuchó aquí el otro día que nosotros hemos pasado de 64 alumnos la universidad lleva 25 años a 600 alumnos en la sede de Cáceres es importante es como el mayor se va dando cuenta de que entrar en el mundo de la cultura en el mundo del saber de otros le permite a él desarrollarse interiormente le permite a él escucharse como os decía antes a vosotros en la resonancia de cuando escucha al otro cuando habéis escuchado un poquito el que haya querido vuestro propio cuerpo se habrá dado cuenta de cómo lo tenía y cómo lo puede variar el que haya pensado pues verdad está diciendo esto pero a mí lo que se me está acordando son las migas que me hacía mi abuelo su propio pensamiento ha podido entrar pues desde el punto de vista de la cultura la creación de otros también podemos desarrollarnos en grupo en el desarrollo social por el cual se aboga tanto el apoyo en red que es muy difícil parece fácil es que todo lo que se dice parece fácil no la realidad las referencias que yo tengo aquí hoy aparte de la universidad de Extremadura y de otras la universidad de aquí o las actividades de los clubes de lectura o de estudios de idiomas o de universidades populares como dije antes que son recursos sociales para socialmente encontrarnos perteneciendo a un grupo y desarrollándonos dentro de él independientemente de las aficiones gente que pertenece a grupos deportivos o a grupos corales o a grupos de pintura independientemente de esos desarrollos sociales también hay un desarrollo personal que se puede utilizar en el silencio y en la soledad ahora voy a decir una frase que tengo aquí apuntada que ha sido a raíz de lo que he escuchado aquí hoy al Nazaret castellano fue la primera que empezó a divulgar este conocimiento de lo neuronal que parece tan difícil escucha el cuerpo ella nos inicia nos inicia en la escucha de nuestro propio cuerpo para la escucha de nuestra propia historia psíquicamente nos escuchamos y todos tenemos una historia y cuando llegamos a una cierta edad es necesario escucharla porque sabemos que si hay heridas que no se han cerrado bien van a estar enfermas toda la vida y en un momento determinado explotan y tenemos el problema sabemos que si hay duelos o pérdidas que no se han elaborado bien van a arrastrarse durante toda la vida pues interesa revisar un poco la propia vida y poder escucharnos y para eso la película y el cómic que me gustó es Persepolis porque hay una abuela que le dice a su nieta es una niña en Irán que la familia la manda la habéis visto la mayoría de la película o habéis visto la película o habéis leído el cómic la familia manda a esta niña de Irán la manda a París porque Irán estaba en una situación muy mala había muchos conflictos y querían que la niña se desarrollara de una manera más europea la niña va a Irán es un desconcierto osa va a Francia no conoce la lengua no conoce a nadie está matriculada tiene está viviendo allí está muy desconcertada qué es lo que consigue estabilizarla un poco las palabras de su abuela que le había dicho tu propia historia tu propia historia personal nosotros tu tío tu abuelo tu padre yo somos los que te fundamentamos los que te vamos a dar una razón para poder comprender el mundo con fortaleza la propia historia vivida de cada uno nosotros cuando ya tenemos una edad debemos vamos debemos Nazaret Castellano dice dice que cuando llegamos a la edad adulta el ser humano ya sabemos que es inteligente consigo mismo es sabio el cuerpo también ella dice que hacemos un filtro y que vamos olvidando aquellos temas más dolorosos y nos vamos quedando con lo positivo yo eso no lo acabo de ver pero si ella lo dice habrá hecho un estudio y habrá otras personas que puedan comprobarlo es esperanzador que vayamos quedándonos con los aspectos positivos de nuestra vida para ir reconstruyéndonos en esa memoria del recuerdo a lo largo de la vida y antes de pasar a estas diapositivas es que hoy cuando han hablado aquí y he visto a estas personas en los hospitales he recordado una escena de hospital lo cercano nos enseña mucho había un señor una vez me fui a hacer una resonancia yo no sabía lo que era aquello y fui a un sitio como el que habéis puesto hoy aquí un hospital a pedir hora para resonancia bueno pues tal día tal hora y había un señor delante de mí que tenía prescrita una resonancia le dijeron las señoras ¿quieren? era mayor ¿quiere usted pasar ahora que tenemos un hueco? y el día señor yo no sé lo que es esto yo no entro y ellas le explicaron no, no pasa nada esto no duele quédense no, no, no yo no he quedado y entonces le digo yo si quiere yo la acompaño y dice no, no, no digo yo también estoy sola y dice yo no estoy sola yo soy solito señora hay una diferencia y me he acordado hoy de él se hizo la resonancia y le acompañaron las profesionales del centro a esa persona que era solito no es que estaba solo soy solito es una auto percepción como tanto hemos hablado aquí por eso insisto yo en ese trinomio de que las personas nos vayamos autoevaluando para saber dónde lo tenemos cómo lo tenemos y llegar a un nivel a un fiel que sea cómodo que sea útil para nosotros y finalizo con esa con esa bueno a mí me gusta mucho el arte africano vosotros tenéis la suerte aparte de tener aquí esa soledad que no se olvidará nunca que está en la iglesia de San Juan aparte de tener esas imágenes tan claramente definitorias de vuestra de vuestra zona tenéis cerca Valladolid que tiene un museo de arte africano muy interesante y ahí se pueden ver cosas africanas y os he puesto porque en esto de bio psicosocial lo biológico es lo que tenemos muy cerca el cuerpo lo psíquico también lo tenemos muy cerca el cuerpo pero lo social muchas veces lo tenemos cargado de todos estos prejuicios y de todas estas cosas de lo que no conozco no existe pues lo social que no conocemos es muchas veces más enriquecedor y yo os he puesto estas fotografías que no son del Museo Arellano Alonso de Valladolid que son de una exposición que hubo este año en foto España 23 en Madrid y veis estos africanos bailando lo biológico veis que son jóvenes está cuidado los psíquicos están felices están contentos tienen como dice su autor la alegría de vivir y lo social es muy importante están en contacto están intercambiando están en un grupo en el cual la definición por lo que se ve es un grupo de divertimento de celebración de fiesta también como nosotros hacemos pero que a veces tenemos que darnos cuenta de que los otros también utilizan fiestas aunque no seamos capaces de verlo y ya el último que tenía ¿no está ahí? el último sí ahí esta busqué la última pieza de Picasso sabéis que es el año Picasso ¿no? la pintura la creación de otros concretamente de la creación de Picasso cuando era ya muy mayor es muy interesante para comprender el mundo creativo de otros y la última obra de Picasso no es esta no es pero yo la busqué en internet y me salía esta mujer acostada y cabeza no es en algún momento la encontraré y si viene alguien a un congreso se la doy o si vuelvo yo para el año que viene la traigo porque yo la vi en el Reina Sofía en una exposición y ahí en esa obra de última creación de él se ve todo esto que yo estaba explicando se ve como él a lo largo de su vida ha ido recogiendo la dificultad biológica para el trabajo ha ido recogiendo la madurez psíquica para la expresión la síntesis os habéis de cuenta que cuando somos mayores tendemos mucho a sintetizar las cosas porque tenemos un fondo más denso menos posibilidades de expresión pero más riqueza de contenido y somos más esquemáticos a la hora de expresar eso ahí se ve en esa obra de Picasso y luego la riqueza conceptual de todo lo social que ha vivido a lo largo del tiempo si vuelvo en otro momento os lo pongo gracias a esta ciudad por ser tan calentita a pesar de que nos dijeron que iba a hacer mucho frío por ser tan calentita tan acogedora y por tener esa virgen de la soledad que no se me va a dar la cabeza muchas gracias gracias chicas que no se me va a hacer mucho frío que no se me va a hacer mucho frío buenos días se me escucha bien gracias se escucha bien ahora muchas gracias a todos por escucharnos y sobre todo a la organización del congreso Silver Economy de este año porque estamos muy orgullosas de venir desde la Universidad Pontificia de Salamanca a compartir con ustedes nuestro trabajo somos Alba Rodríguez y Maricruz Pérez Lancho y nuestro trabajo entre otras muchas cosas se dirige de manera vocacional al diseño de programas para cuidadores de personas con demencias hoy les traemos un programa diseñado para ser puesto en práctica todavía no tenemos resultados pero vamos a explicarles nuestro proyecto yo me encargaré de hacer la introducción teórica y el planteamiento metodológico y mi compañera hará la propuesta de intervención y sus conclusiones bien la demencia el campo en el que se engloba este programa sabéis que es un grupo de síntomas a nivel cerebral que provocan pérdida de memoria pérdida de orientación dificultad de juicio de planificación para reconocer caras para el lenguaje para aprender cosas nuevas y todos estos déficit impactan de manera directa y progresiva en la capacidad para hacer las actividades de la vida diaria primero las más complejas y luego las más básicas y la enfermedad de Alzheimer es la reina de todas las demencias es la demencia más prevalente y la que tiene un déficit neurocognitivo inexorable una vez que comienza ya no se detiene de manera que el enfermo va a pasar por una serie de fases previsibles y el cuidador que va a acompañar a este enfermo va a recibir un impacto progresivo también en la necesidad de cuidados el otro gran agente de este programa es el familiar el cuidador informal en el entorno rural ¿quiénes son los cuidadores informales? pues son esos familiares esos vecinos esas personas cercanas al enfermo que no son profesionales ni lo han elegido voluntariamente pero prestan su atención y su apoyo a las personas en situación de dependencia en este caso enfermos con demencia estos cuidadores no reciben a cambio ningún tipo de compensación ni están formados para ello sin embargo comprendemos que en el entorno rural a esta indefensión se añade que el rol del cuidador sea asumido por cónyuges por hijas y por personas que están también envejecidas y que tienen unas condiciones un poquito más especiales que en los entornos de ciudad los cuidadores manifiestan sobrecarga permanente o frecuente y además progresiva en caso de Alzheimer los factores que más les preocupan son los siguientes el estrés psicológico y mantenido esa sensación de miedo a que va a ocurrir o miedo a no saber hacer los cuidados la carga social el aislamiento que les impone el cuidado cada vez más intenso de su familiar y les preocupa muchísimo los comportamientos disruptivos del enfermo que no saben manejar y que cada vez son más crecientes eso les provoca una sensación de ambivalencia de amor-odio que tienen con el que tienen que convivir hemos encontrado en el entorno rural que el apoyo profesional es difícil encontrar en estos entornos y es difícil prevenir en ellos el aislamiento social están más aislados también para acercarse a buscar las ayudas y para recibirlas y también los sistemas sanitarios como hemos visto están totalmente volcados pero no pueden llegar a todo ¿no? vimos cuáles eran los factores relacionados con el bienestar y con el malestar de este cuidador la literatura científica nos aclara muy bien que los primeros y las variables más importantes primarias que afectan al cuidador es la depresión en segundo lugar los problemas de ansiedad y de insomnio todos estos son modulados por la variable sobrecarga y por otras variables secundarias que no son menos importantes como por ejemplo la presión que hace el tiempo de cuidado del familiar y la falta de recursos económicos recientes revisiones de la bibliografía también hablan de la variable culpa la variable ambivalencia ese amor odio y también la variable de evitación experiencial es decir negarse a aceptar lo que está ocurriendo sin embargo ¿cuáles son los factores que benefician el bienestar del cuidador? estar formado e informado comprender la información de la enfermedad que puede ocurrir comprender es aliviar también saber gestionar las emociones negativas que son absolutamente normales nos proporcionan bienestar promover las emociones positivas y contar con una red de apoyo y de ayuda en el entorno que alivie la sobrecarga creciente del cuidador para psicoeducar ¿qué deberíamos hacer? ¿cuáles son los afrontamientos positivos y negativos que se ponen en marcha por parte de los cuidadores para que podamos llevarles aquellos que le benefician y disminuir las estrategias que les perjudican bien pues las estrategias positivas que la literatura nos plantea es hacer un afrontamiento activo eso quiere decir aceptar lo que hay y comprometerse con ello comprometerse de manera planificada porque el recorrido es largo y hacer una interpretación positiva y en formato desafío de lo que nos toca vivir la aceptación y el apoyo emocional hará que la balanza entre emociones negativas y positivas siempre pueda conseguir un apoyo digamos estratégico hacia la autonomía ¿cuáles son las estrategias negativas que no deberíamos apoyar o que no deberíamos promover? La negación la negación de lo que ocurre el desapego la desvinculación o la cosificación de los cuidados del enfermo el comportamiento centrado en las emociones negativas es decir comportarnos como con miedo con ansiedad con tristeza que se refleja en nuestras conductas y recurrir al abuso de sustancias de medicación de automedicación como manera de taponar o tóxicos de taponar esa vivencia que no queremos aceptar que no queremos vivir ¿cuáles son las habilidades que consideramos esenciales para promover en los cuidadores? Primero que conozcan la enfermedad y sobre todo saber cómo puede evolucionar a lo largo de tantos años en los que se puede desarrollar Segundo vamos a intentar mantener su actitud y los sentimientos positivos a la hora de prestar la atención y el cuidado al familiar Tercero mantener nuestro faro diario en nuestros valores personales el dar sentido a los cuidados si no perdemos ese faro siempre tendrá sentido lo que hacemos cada día y en cuarto lugar tenemos que fortalecer la autoestima la actitud paciente con ellos y la empatía bien entendida la empatía que es comprendo cómo te sientes no me siento cómo te sientes La metodología de nuestro trabajo se plantea en un entorno rural se podría administrar en una residencia por ejemplo de ancianos y un grupo podría un buen número podrían ser 15 familiares de enfermos por ejemplo de los usuarios de esa residencia y los objetivos generales del trabajo serían dos primero queremos trabajar con las familias cuidadoras desarrollando actividades prácticas estrategias prácticas para disminuir los factores de malestar en segundo lugar queremos proporcionar con ese programa un entorno de aprendizaje para que ellos puedan aprender y a la vez gestionen sus emociones con nosotros para que empiecen a autocuidarse desde el primer momento hemos desglosado los objetivos secundarios y serían primero vamos a aumentar los conocimientos sobre la enfermedad en ese lema de que comprender es aliviar segundo vamos a acompañarles en la gestión emocional vamos a poner en marcha compartir emociones y reconducirlas tercero promover que se autocuiden que hagan conductas de cuidado y experimenten por ello emociones más positivas recolecten emociones positivas en su vida el cuarto incrementar su autoestima que nos parece un factor que hay que fortalecer y por último informarles de los recursos que existen y todas las ayudas económicas que pueden ofrecerse en su situación haríamos una evaluación pre post programa y vamos a evaluar estas variables primarias evaluaríamos antes y después del programa la depresión la ansiedad la sobrecarga y la autoestima si ponemos en marcha este programa un poquito más adelante yo valoraría también estas otras variables como carga culpa ambivalencia y evitación experiencial y cada cada sesión se va a evaluar al final de la misma con una pequeña encuesta o cuestionario para poder hacer un feedback de que los participantes están comprendiendo todo lo que se está desarrollando cada día haríamos también una grabación de las sesiones en vídeo por si alguna de las personas no puede acudir y no pierda la dinámica del programa Gracias Maricruz por esta introducción yo os voy a explicar un poco la propuesta de intervención en sí como os ha explicado Maricruz es una propuesta de intervención psicoeducativa para familias cuidadoras de enfermos con Alzheimer en entorno rural es un programa que está diseñado para ser llevado a cabo a lo largo de 11 sesiones 10 de ellas tendrían una periodicidad semanal durante tres meses y la última sesión sería una sesión de seguimiento que sería tres meses después de haber finalizado el programa las sesiones están vinculadas a los objetivos que os había explicado antes Maricruz os iré explicando un poco a lo largo del ratito que voy a ir hablando porque voy a desglosar por sesiones y por temáticas en un primer momento lo que hacemos es una sesión de recepción y acogida y evaluación intentamos crear un clima confortable entre las personas que acuden y del profesional con esas personas es importante crear una buena alianza terapéutica porque al final esta es predictora de buenos resultados además es habitual que acudan pocos receptivos entonces tenemos que mostrarnos amables y cercanos en esta primera sesión también contextualizamos a las personas explicamos qué es lo que vamos a hacer cuáles son los objetivos del programa cuánto tiempo voy a tener que venir cuántos días voy a tener que venir y explicamos que la manera de trabajar es una manera de trabajar grupal es decir que vamos a tratar de adquirir estrategias y de compartir experiencias para que sea lo más enriquecedor posible para todos también evaluaríamos en un primer momento como os ha explicado Maricruz el pretest y evaluaríamos pues depresión síntomas depresivos y sobrecarga por último la sesión finalizaría resolviendo dudas porque sería habitual que hubieran surgido dando las gracias a las personas que han acudido porque entendemos que estando metidos en una situación así de sobrecarga es complicado acudir a este tipo de sesiones y por último adelantaríamos un poco qué es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión la manera de finalizar las sesiones es prácticamente siempre la misma la segunda y tercera sesión va destinada a la psicoeducación la psicoeducación tiene un efecto muy positivo en las personas porque tenemos muy poca tolerancia a la incertidumbre entonces cuando recibimos un diagnóstico no deseado como puede ser el de una enfermedad aparecen miedos aparecen dudas muchas preguntas y la la psicoeducación consigue paliar esto para esto hemos propuesto dos dos actividades en un primer lugar trabajaríamos qué es la demencia en sí qué es el Alzheimer en sí y consistiría en poner sobre la mesa una serie de preguntas por ejemplo qué es la enfermedad de Alzheimer qué es lo que la causa cuáles son sus síntomas cuáles son sus tratamientos tiene cura no la tiene y preguntaríamos esto en un grupo hablaríamos en un debate y es algo en lo que nosotros también podemos participar al final de la sesión lo que es importante es que quede claro que el Alzheimer es una enfermedad progresiva irreversible que causa demencia es importante que queden claro los síntomas que aparecen y cuál va a ser el curso de estos y igual es necesario que quede claro cuáles son los tratamientos que existen en un segundo momento hablaríamos de cómo es el comportamiento del familiar una de las cosas que más he escuchado es el ya no lo conozco ya no es la misma persona que antes ha cambiado debemos explicar a los participantes que debido a la demencia el comportamiento de la persona de Alzheimer va a cambiar para ello lo que hacemos es presentar una serie de situaciones habituales os he traído una por ejemplo en casa tenemos un espejo en la entrada mi padre cada vez que entra en casa y ve su reflejo lo saluda hoy me ha preguntado ¿quién es ese que siempre está esperándome cuando llego a casa? algo quiere creo que no deberías dejarle entrar abrimos otra vez una situación de debate y hablaríamos con los participantes pues de qué pensarían qué sentirían qué es lo que harían en esa situación y es algo en lo que de nuevo nosotros podemos participar entonces dejaríamos claro que debido al deterioro la persona no reconoce su reflejo y que se puede asustar entonces una manera de hacer frente a esto sería pues retirar el espejo o simplemente taparlo y ya está la cuarta y quinta sesión va destinada a las emociones tanto a la educación emocional como a la expresión emocional intentaremos dar un conocimiento básico a las personas sobre las emociones para que así las puedan expresar canalizar y manejar mejor a lo largo del proceso de una manera pues más adecuada y más adaptativa se trabajaría en un primer momento con un diccionario de emociones y otra de las dinámicas que pondríamos en marcha es algo que a mí personalmente me gusta mucho y es poner encima de la mesa una serie de fotografías como las que habéis ido viendo en la presentación pues que recuerden un poco a la enfermedad entonces se trata de que cada uno elija una de las imágenes y luego nos explique pues qué la ha hecho sentir por qué la ha elegido o simplemente qué le ha transmitido la sexta y séptima sesión va dirigida a la autoestima tanto a la valoración de esta como al fortalecimiento vamos a pasar en este primer momento a evaluar la autoestima con una de las escalas psicométricas y trabajaríamos explicando de manera breve y adaptativa este constructo ¿por qué es importante trabajar la autoestima? porque hay que explicar que la confianza en las capacidades propias influye positivamente y repercute favorablemente en la calidad de cuidado que se aporta al familiar trabajaríamos la autoestima para fortalecerla creando una lista de fortalezas y debilidades esto nos sirve para poner el foco en aquellas cosas que hago bien para ponerlas en valor y para darme cuenta de aquellas cosas que podría mejorar o que podría hacer mejor si yo tomo conciencia de aquellas cosas que puedo mejorar tengo campo de maniobra y puedo mejorarlas la octava sesión va destinada al autocuidado y las emociones positivas explicamos al igual que con la autoestima que el experimentar emociones positivas y el autocuidado repercute favorablemente en la calidad de cuidado que se aporta y tendríamos que tratar de identificar aquellas actividades hobbies o aficiones que la persona hace en su tiempo libre es bastante probable que si están muy metidos en la tarea de cuidado no recuerden esto o sea muy difícil para ellos crear esta lista de actividades por eso una cosa que nos puede ayudar es llevarlos al pasado es decir ¿qué hacías en tu tiempo libre antes de desempeñar este rol de cuidador? también podría ayudar enseñar una técnica de relajación por ejemplo la respiración diafragmática que es una de las técnicas más utilizadas en psicología algo que permite disminuir tanto la activación física como psíquica de la persona en la novena sesión trabajaríamos los recursos de ayuda es decir exponer los servicios y ayudas tanto económicos como no económicos que están disponibles para las personas con dependencia y para sus cuidadores y trataríamos de orientar a los cuidadores a solicitar estas prestaciones explicaríamos dónde pueden acudir qué requisitos tendrían que cumplir etcétera la última sesión la de finalización trataríamos de verificar si se han alcanzado los objetivos del programa volveríamos a evaluar tanto síntomas depresivos como síntomas de ansiedad la sobrecarga y la autoestima trataríamos de resolver dudas inquietudes que puedan haber quedado un poco en el tintero y también aprovecharíamos para conocer la impresión general de todo el programa que tienen los participantes la sesión de seguimiento como os he explicado antes se haría tres meses después de haber finalizado y pretende ser una sesión de reencuentro en la que se valore el mantenimiento de las estrategias utilizadas en la que recordaríamos los aspectos que han llevado al cambio y también pues poder evaluar si hay nuevas dificultades y poderlas comentar de nuevo volveríamos a medir ansiedad depresión autoestima y sobrecarga vale como conclusión a todo esto que os hemos estado contando tanto Maricruz como yo la primera conclusión sería que esta propuesta parte de la evidencia de la vulnerabilidad que presentan los cuidadores de enfermos con demencia para que se deteriore su salud psicológica ser cuidador repercute en el desempeño adecuado de la vida personal profesional y social afectando a la carga en la tarea de cuidado y en la atención prestada al paciente con necesidades segunda preocupa especialmente las particularidades del cuidador en el entorno rural falta de accesibilidad a centros y profesionales especializados dificultades de movilidad problemas económicos para encontrar asistencia y apoyo social la población rural que se dedica al desempeñar el rol de cuidador también está envejecida tercera esta propuesta se respalda en la efectividad de los programas basados en psicoeducación fomento de emociones positivas autoestima e información sobre recursos de ayuda para mejorar el bienestar del cuidador y paliar la sobrecarga y última se propone realizar un seguimiento del mismo para valorar la eficacia y el mantenimiento de los efectos o en su caso encontrar qué dificultades aparecen después del mismo esta sería nuestra propuesta y gracias por la atención quedamos a vuestra disposición para cualquier duda aplausos cerramos la mesa agradezco agradezco a las compañeras vuestra investigación vuestro trabajo tanto la universidad de salamanca como la universidad de extremadura en la persona de y estamos dando casi clausura pero estamos en la mesa quizás de las aquí en el programa dice la mesa de clausura o conferencia y cierra y tenemos en principio dos intervenciones que son la puesta en práctica del funcionamiento senior que está por ahí María Rosario Eras Celemín que está que la solicito que me acompañe y don Emiliano Alonso Ortiz que igualmente bueno pues hemos estado hablando nos hemos entrevistado estos días y os van a contar un poquito como el resurgir aquí mismo si quieres o vas a hacer sentado o vas a ir allí como quieras bueno pues veis en el programa que tenemos una hora que la vamos a dividir un poquito generosamente entre las dos intervenciones nuestras y luego la conferencia de clausura del profesor doctor don Pedro Guillén García que será la conferencia final cuando desde la comisión organizadora del congreso pensábamos en la sesión del sábado pues era ponerla un poquito más tarde no terminar más allá de las dos porque es la hora de comer en España en otros países mucho antes y pensábamos de alguna forma en recopilar un poquito todo lo que se ha dicho científicamente pero ponerlo muy en práctica es decir qué ha ocurrido dónde estamos cómo estamos y cómo se manifiesta eso que teóricamente se expone ahí bueno cuando de alguna manera decidimos que yo estaría aquí iba a estar en el mismo sentido que están mis dos compañeros como profesor jubilado de mérito abandonando ya aquella marcha teórica que eran mis muchos años de universidad y dices bueno pues una persona senior pero sigue siendo senior activo y pensamos en las dos aquí está al revés y pensamos en las dos personas que me acompañan en principio cuando yo sabía el nombre pues entré en internet vi quiénes eran me hizo una gran satisfacción conoceros y en estos dos días jueves y viernes pues hemos estado hablando mucho a lo largo de todas las sesiones me voy a quedar un poco en lo importante se ha ido poniendo que ha sido la ciencia cómo ha ido progresando dónde estamos y de alguna manera el salto que en un momento determinado se está dando o estamos en la full position de salir hacia adelante pero también teníamos un poquito esto y yo me planteaba por qué personas muchísimas de los senior bueno hay dos representantes pero muchísimas otras personas de los senior bueno pues podrían estar aquí y por qué nosotros lo vamos a representar entonces yo recuerdo desde hace muchos años explicando algún curso de doctorado pues mis alumnos decían y para llegar a ser premio Nobel ¿qué hay que hacer? o para ser emérito en la universidad ¿qué hay que hacer? y yo les dije pues tres o cuatro cosas tener una idea fundamental en la vida ser ético contigo mismo estar enamorado de esa idea trabajar a tope con ella y ser exitoso es decir tener suerte bueno pues yo creo que eso es lo que de alguna manera representa a esto pero claro uno se plantea porque ha sido expuesto en diapositivas anteriores lo que es lo genético y lo social cultural psicológico y bueno yo no estaba muy de acuerdo con una diapositiva que se puso ayer que el 25% es genético y el 75% psicológico evolutivo porque yo opino y creo que lo psicológico es mucho más del 75% es decir no le quiero quitar mucho a lo biológico porque pero no estaríamos más allá del 18% hay una historia que a mí me contradice mucho que es la biología que es la biología no hace mucho no hace mucho leí una pequeña nota que los pájaros los pájaros son muy intuitivos y genéticamente intuyen cómo va a ser la primavera y ven que va a ser una primavera muy seca pues de todas maneras en el momento de la fecundación del huevecito que va a poner la pájara en el nido ya le incluyen una especie de genoma de que si va a ser muy seca el pajarito no sea muy revolucionario ni desee comer mucho y si va a ser una primavera muy abundante con muchas semillas pues resulta que los pájaros son bueno muy distintos entonces cuando ves eso dices y en el ser humano podemos ser iguales bueno pues ahí hablaríamos un poquito de la genética somos un poquito distintos o son personas distintas aquellos senior que desde que nacen piensan que tienen una meta y la han de conseguir bueno nos quedamos en el 18% de biológico y el resto psicológico cultural evolutivo pero psicológico es decir hablaríamos de lo genético y lo epigenético bueno yo no me quiero entretener mucho podría sacar ahora mismo los dossiers de los dos currículum pero casi prefiero que os digan ellos aquello de que hay que ser para ser premio Nobel premio Oscar premio emérito premio a un gran empresario y como lo han conseguido entonces bueno pues si queréis si lo quieres hacer sentada pues Charo pues lo haces sentada que te quieres levantar pues te levantas y como no queremos perjudicar mucho al doctor Pedro Guillén pues tendríamos como un poquito más de 15 minutos o por ahí ¿de acuerdo? venga pues Charo buenos días para mí la verdad que es un honor como Zamorana natural de Zamora hace unos cuantos años que me nacieron como decía Leopoldo Alas Clarín a mí me nacieron en Zamora y después de pues 73 años de vida al final vengo a Zamora a un congreso que la verdad es que es el quinto congreso internacional pero no conocía y la verdad que enhorabuena a a Ana a Florencio a la organización he estado todo el congreso yo por mi experiencia yo soy doctora en físicas por mi experiencia cuando estoy en un congreso en una charla yo escribo y del congreso de hoy que no es mi área como luego les contaré realmente he aprendido un montón de muchas cosas como científica como investigadora de otro área que repito les contaré les empezaré contando algo que acabo de oír a la profesora de la Universidad de Extremadura aquello de cuando tienes unos cuantos años les he dicho 73 me nacieron en Zamora en 1950 luego es fácil saber mi edad actual esto de construyéndonos cuando yo a Zamora venía porque mis padres maestros nacionales de un pueblo de la provincia de Valladolid Medina del Campo yo venía a Zamora a casa de mis abuelos mis abuelos maternos mi abuelo materno maestro de Zamora mi familia paterna de Sayago yo físicamente según dije me parezco a mi abuela la paterna que era así alta y grande como yo soy porque en realidad los zamoranos dicen que eran éramos hombres pequeños y hablábamos poco o sea yo justo lo contrario pero estoy ya desde hace tres años en situación lógicamente jubilada de investigadora emérita de un centro de investigación energética medioambiental y tecnológica que dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación y realmente como decía hace un momento la profesora que hablaba en la Universidad de Extremadura pues me he tenido que construir porque a ver yo me tocó la jubilación en el confinamiento yo me jubilaba en mayo porque oficialmente a los funcionarios mi escala de investigación nos jubilaban a los 70 años el mismo día que hacía a los 70 años pero en marzo yo vine a venir al campo a pasar unos días de vacaciones que tenía antes de jubilarme y nos confinaron luego si mi vida profesional de investigación era muy compleja me tocó empezar a construirme dos meses antes de jubilarme lo que era no poder hacer nada de lo que venía haciendo hasta entonces realmente yo estudié en Zamora mi bachillerato en el Instituto Claudio Moyano después en el colegio en la Sierra de San José en frente y me fui a Madrid a hacer físicas físicas acabé la carrera de físicas especialidad ahora muy en moda geofísica y meteorología y después de 10 años de profesora en la universidad en la facultad de físicas de la Complutense pues en el año 1986 los que son ustedes más jóvenes no se dan cuenta no se acuerdan pero España entramos el 1 de enero del 86 en la Unión Europea y yo había hecho mi tesis doctoral en la universidad en un área que ya está muy de moda que les seguiré contando después que es sobre aquello de las energías renovables mi tesis en el año 81 fue sobre cómo esos cajas negras que digo con todo el cariño para agua caliente sanitaria en los años 80 éramos raros pero bien en el año 86 salió una plaza en este centro de investigación en el CIEMAT sobre un área importante en el cual me tocó ir a Europa como representante española en un programa que tenía la Dirección General 12 de la Unión Europea sobre investigación y desarrollo que era energía solar en edificios le recuerdo en aquel momento entramos Portugal Grecia y España 12 países yo la única mujer les aseguro como anécdota que lo he contado muchas veces la primera vez que en una reunión me ponen delante la bandera española teníamos un jefe en Bruselas en el cual me dice España ¿qué piensa? ¿y dónde está España? era yo empezábamos a hacer esos trabajos de cómo ahorro de energía en edificios lo que ahora se llama directivas europeas pues en aquel momento mi obligación era ver lo que decía Europa lo que hacíamos los 12 países europeos cada 8 días nos reuníamos en un país distinto y le recuerdo yo la única mujer y cuando ya se dio cuenta que España decía el Madrid y yo decía no, Zamora y eso ¿dónde está? al norte a la izquierda al lado de Portugal se puede imaginar la cantidad de situaciones puedes decir problemas yo prefiero no decir problemas soy positiva situaciones que me tocaba explicar traer a mis compañeros europeos a España a Madrid a Almería a donde fuera a una reunión y explicar las situaciones españolas y además mujer bien pues de todo aquello se pasan los años yo era la única a final proyectos europeos internacionales yo a mis compañeros europeos les decía ellos tenían un ministro yo decía responsable de este tema yo decía tengo 18 ¿cómo 18? 17 comunidades autónomas y el ministerio más dos porque era parte que llamábamos fomento o entonces obras públicas y urbanismo en los tantos años 40 años han cambiado ocho veces de nombre pero éramos por un lado edificios por otro lado energía luego 18 por 2 se pueden imaginar situaciones difíciles no raras pero positivas bien pues llega los 70 años mi confinamiento que es a lo que estábamos aquí como talento senior en el cual me planteo vivir el momento presente de ser yo sola en 86 a tener 20 personas a mi cargo arquitectos ingenieros físicos haciendo proyectos internacionales españoles nacionales autonómicos municipales y hablando con todas las personas responsables de estos temas de edificios y energía bien pues en este congreso que terminamos dentro de un ratito yo he tenido que reconocer muchas cosas que cuánto me hubieran valido haberlas sabido hace tres años cuando me jubilaron cuando me jubiló con la gente dice porque eso también es otra historia que todavía la sociedad actual no lo tiene muy claro yo estoy un poco ya iba a decir cansada de decir ah pero estás jubilada y resulta que te vas a ahora mismo montones de amigos oye me voy a Zamora a un congreso internacional sobre silver economy sobre personas de más de ayer decían 55 años yo siempre pensé que eran 65 pero bueno da igual ah pero no estás jubilada y a qué vas pues algo que en este congreso se ha dicho muchísimo que yo estoy completamente de acuerdo a qué vas a ponerte al día de muchos temas que no sabes a ser activa a tener una vida por eso realmente tengo una vida demasiado movida a una vida en situación a qué yo puedo hacer ahora mismo a decir que pues soy mayor tengo orgullo de ser mayor que se ha dicho aquí en este congreso a tener un envejecimiento activo porque también hay que reconocer que amigos y conocidos de más de 70 años se aburren y yo digo bendito sea Dios y yo no tengo tiempo para aburrirme al revés tengo muchas cosas que hacer tengo muchas cosas que hacer para tener la mente ocupada que eso también aquí en este congreso se habla mucho del tema de la soledad de las personas mayores la soledad de las personas mayores es porque puedes pensar en el pasado y hoy esta mañana también se decía aquello de pensemos en las cosas positivas pero quieras o no te entran las cosas negativas esas que no has olvidado esas heridas que no están bien cubiertas que nos decía hace un momento la compañera de Extremadura es preferible tener la mente ocupada en cualquier cosa en cualquier cosa para tener una salud mental que también nos han hablado mucho hoy del Alzheimer y en este congreso salir una salud mental positiva busquemos las cosas buenas en la vida que hay un montón entonces la motivación son ganas de vivir ganas de vivir mientras la salud te lo permita aunque te duela una rodilla aunque te duela seguro que luego el profesor Guillén nos va a hablar mucho más de los temas de traumatología pues claro si los años pasan y el organismo no es lo mismo luego a mí ahora mismo cuando me hablan de dadismo digo Dios mío esto que es o sea el que ahora mismo se tenga una cierta rechazo un cierto rechazo a las personas mayores pero ¿por qué? si tenemos una experiencia si tenemos unos conocimientos también es cierto que yo como toda mi santa vida los 40 años he estado con gente joven desde profesora universidad hasta los centros el centro de investigación donde repito he tenido 20 personas a mi cargo lógicamente quieres o no la mente la tienes que adaptar a estas personas que acaban la carrera que empiezan a trabajar contigo que les tienes que explicar lo que es investigar lo que es como científico físico cualquier otro tema al buscar un paso hacia adelante lo que ya se sabe que eso es la investigación buscar los porqués por ejemplo en este congreso se ha hablado mucho y lo reconozco y lo agradezco al personal sanitario pero también es cierto que los científicos tenemos mucho que decir por ejemplo los TAC los PET que nos hablaban ayer de los positrones hay una rama importante en la física que es radiofísica todos los que investigan esos temas son físicos son científicos aparte de sanitarios lógicamente pero también son físicos bien entonces ya voy a intentar no alargame mucho porque puedo estar mucho rato hablando esto es haber dado muchas charlas ahora mismo realmente ¿cuál es mi trabajo? después de más de 40 años investigando pues mi trabajo ahora mismo es intentar de lo que yo sé en este tema de ahorro de energía en edificios de eficiencia energética en edificación que está muy de moda ahora aunque llevamos desde el año 86 intentando que nos hiciera algo de caso ahora mismo creo que todavía la sociedad actual no sabe hasta dónde puede utilizar el mal llamado cambio climático que yo como física me cuesta mucho aceptar ese nombre pero sí reconozco que el ser humano no estamos influyendo en el clima y si no el verano que hemos pasado las condiciones metrológicas que nos esperan por la influencia del ser humano no somos los únicos culpables ojo ya sé que hay muchas más cosas como científico pero el ser humano podíamos hacer algo para no estropear más nuestro clima que algo estamos haciendo bueno pues me estoy dedicando a dar charlas charlas me avisan muchas veces pregunto ¿y a usted quién le ha dicho mi nombre? me dice hombre entras en internet como acaba de decir Florencio entras en internet y aparezco con un perfil un perfil de haber trabajado 40 años sobre energía sobre energías renovables sobre eficiencia energética hasta tal manera que hace dos años el ministerio creó un premio nacional de energía que lleva mi nombre por esto de reconocer 40 años trabajando en el tema pero no solo hablo con la gente joven gente de secundaria gente de formación profesional sino también con personas mayores con personas mayores cuando muchas veces me preguntan hija y cuando a mí me dicen hija piénsense quien me pregunta es alguien que tiene bastantes más años que yo aunque en principio dicen que yo no padezco 73 años pero los tengo les cuento cómo se puede ahorrar energía en nuestra propia casa cómo podemos pagar menos calefacción refrigeración energía eléctrica con entrevistas y eso es lo que me estoy dedicando ahora por eso tengo una vida activa una vida en la cual algo que ahora mismo hace un momento ayer Florencio y yo hablábamos de esto que llevamos aquí encima al final de cuentas es el intentar repito por directivas europeas lo que se llama objetivo de desarrollo sostenible por eso de alguna manera algún programa yo he visto que dicen que yo soy especialista en accesibilidad no soy especialista por haber trabajado mucho en sostenibilidad en ahorro de energía en lo que se llama ahora mismo eficiencia energética en nuestros edificios en nuestro clima y recuerdo si me permiten ustedes un momentito que diga que no es lo mismo vivir en Zamora que vivir en Almería porque nuestros climas son distintos bien pues en todo esto intento estar con gente joven aunque yo reconozco a alguien me dice claro es que si te juntas con gente joven para mí eres una abuela pues sí es verdad tengo edad no tengo hijos decidí y eso también es cierto que antes me lo ha preguntado hace un rato tú rechazaste de no yo no he rechazado nada yo he elegido elegí una vida que a mí personalmente científicamente y lo que trabajaba me ha gustado y la he llevado adelante incluso el otro día me dio en una otra charla que yo fui a aprender cosas que voy a aprender lo mismo que repito he aprendido en este congreso pues me voy a aprender cosas no es lo mismo estar a punto en la Unión Europea que me llegaban informaciones continuas ahora me llegan alguna vez pero hay muchas cosas que no conozco y yo voy pues me decía el otro día una persona me dice claro es que nos han dicho que usted es una persona importante digo perdón importante ¿por qué? bueno claro porque no todo el mundo tiene un premio nacional que lleve su nombre dije sí es verdad me han reconocido 40 años más de 40 años trabajado en un tema en el cual lo único que he hecho en mi vida ha sido sacar adelante lo que mis padres me enseñaron lo que las circunstancias me han dejado aprender dedicar muchas horas de trabajo de algo que me gustaba mucho como es el intentar ver cómo influye el clima en el ser humano y a la vez reunirme de gente que me ha apoyado mucho repito un grupo que era yo sola a tener 20 personas relacionadas con edificación arquitectos ingenieros físicos químicos biólogos psicólogos sociólogos hasta todos esos he tenido en mi grupo en el cual yo tenía que responder de todos estos proyectos que yo respondía como investigadora principal y a llevar adelante otro tema que ahora mismo por ejemplo en Castilla y León no sé si me da tiempo a contar algo más Florencio o ya me cortas cuando te parezca en Castilla y León ahora mismo por ejemplo hay un plan sectorial sobre el hábitat eficiente y cuando se habla de hábitat la sociedad mucha gente dice ¿eso qué es? pues mire usted que en su edificio usted viva bien en el cual estamos hablando de arquitectura ingeniería salud bienestar ahora mismo hay en Castilla y León y como castellano leonesa cuando yo venía como representante de la Unión Europea a España me decían ¿española Madrid? decía no Zamora Castilla y León en Castilla y León ahora mismo hay una cosa que se está intentando imponer y que le repito que lo seguirán oyendo porque hay una asociación empresarial innovadora en Castilla y León el centro está en Valladolid pero nos importan las nueve provincias de Castilla y León sobre hábitat eficiente la marca hábitat en el cual estamos hablando repito y como divulgadora y persona que da muchas clases en mi vida puede ser muy reiterativa y muy repetitiva hábitat estamos hablando de arquitectura tenemos aquí un gran empresario Zamorano sobre este tema arquitectura ingeniería pero también salud y bienestar de los usuarios así que si yo creo que ha quedado claro que intento ser persona en activo mientras la salud me lo permita y como Zamorana seguiré diciendo y hablando de Zamora en todos los sitios no solo la gastronomía sino también la maravilla de patrimonio que tenemos en esta ciudad y en esta provincia muchísimas gracias muchísimas gracias Charo y en breve el momento lo que ha hecho ha sido lo que yo tenía que haber hecho contar su currículum pero no pero lo esencial lo ha dicho yo decía que hay que hacer para ser premio Nobel para ser y ha dicho primero tener un objetivo y ella lo ha tenido resolver soluciones difíciles pero positivas lo ha conseguido vincular a los deseos vincularse a los deseos y ponerlos en práctica y lo ha hecho durante más de 40 años tener una vida muy activa para no aburrirse y sobre todo para tener muchas cosas que hacer pero tener cosas en su mente de una manera positiva poner en práctica sus experiencias porque no siendo egoísta no ha dicho la palabra egoísta siendo generoso se tiene mucho que decir y lo hace y que podemos conseguir los desarrollos y dice los desarrollos de objetivo bien está bien sostenible pero lo que ha hecho ha sido elegir una vida de investigación yo creo que es lo más esencial de su vida claro muchas gracias y eso es un poco lo que en este congreso pretendíamos decir los senior que han hecho pues han tenido una meta la han conseguido y siguen trabajando en ella porque tienen muchas cosas que decir muchas gracias y ahora si damos la palabra si quieres también salir allí bueno pues Emiliano en Zamora es muy conocido y en los logos del congreso también porque ha contribuido Emiliano Alonso Ortiz que es un empresario zamorano y él bueno pues tampoco cuento tu currículum que lo tengo por aquí que me lo enviaste pero vamos a conseguir que en un 15 minutos para no comer tiempo Emiliano muchas gracias buenos días a todos y gracias a la organización subo aquí al estrado para no ser menos la ley de igualdad dice que podemos subir los hombres y las mujeres y venimos todos bueno yo no sé traigo una pulserita hecha por mi nieta y tengo lo de mi padre es decir tenemos que vivir con los niños tenemos que vivir con los mayores el hábitat que ha hablado Charo es lo estuvimos presentando juntos hace unas semanas en Zamora y es la preocupación que tenemos en la sociedad por hacer una vida sostenible y una vida mejor para las personas mayores yo estoy agradecido de que me hayan tratado como Silver es decir si me han llamado aquí para hablar de los Silver es porque de alguna manera han visto que soy Silver Silver no quiere decir nada más que bueno has pasado un umbral de edad y que estás ahí trabajando pues por la sociedad y que estás poniendo valor en tus actuaciones yo voy a hablar un poco de mi historia en Zamora yo me considero zamorano porque llevo 40 años llegué en el año 83 a Zamora y llevo 40 años sin moverme de aquí es decir que he vivido más yo tengo 76 años para hacer 77 y he vivido más tiempo en Zamora que en otros sitios de España pues he vivido en Canarias he vivido en Andalucía he vivido en Extremadura he vivido en muchos sitios pero en Zamora llevo 40 años porque mi mujer dijo en Zamora se vive muy bien vamos a volvernos de Extremadura que yo quiero seguir viviendo en Zamora y es así también mi mujer una de las cosas que dice es que que de alguna manera yo me meto en los problemas es decir siempre tienes una ocupación siempre tienes un lío por medio no sabes decir que no a nada y es verdad yo empecé estudiando ingeniero de caminos en Madrid acabé en el año 75 es decir que llevo ya 48 años en el mundo este del trabajo aunque también trabajé antes de acabar la carrera también teníamos una empresilla y hacíamos cosas para ganar dinero sin darnos de alta pero bueno se trabajaba ya en aquellos tiempos bueno la vida el ejercicio profesional ha sido pues muy bueno muy gratificante hemos hecho muchas obras y la verdad es que la profesión se ha desarrollado y al final de cuando me jubilé pues en el colegio profesional me dieron un diploma diciendo que había dedicado toda mi vida a la profesión de ingeniero de caminos más que ingeniero de caminos he sido contratista constructor es decir que es una rama ahora mismo los ingenieros de caminos son también contratistas en un principio era una élite en la cual incluso llevaban un uniforme pero luego empezaron a ser empezaron a descender de nivel aparecieron muchos ingenieros y al final somos también contratistas es decir estamos ahí en el mundo este más cercano bueno yo considero dentro de la empresa hay una una parte que se llama la RSC que es la responsabilidad social corporativa en la cual la empresa lo que quiere es devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad le ha dado a ella entonces los Silver somos como una empresa con RSC es decir estamos intentando devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos ha dado ¿qué estamos haciendo? dando valor a nuestras actuaciones que bueno cuando te jubila dices bueno pues me puedo quedar sentado ahí o puedo seguir trabajando precisamente eso es lo bonito es decir continuar con la actividad que tenías evidentemente no involucrado directamente en la empresa y en las asociaciones sino que desde un ámbito digamos colaborativo es decir colaboras echando una mano colaboras dando consejos colaboras participando en reuniones colaboras corrigiendo o colaboras pues de alguna manera modificando lo que se puede modificar desde el punto de vista de la experiencia yo ahora mismo puedo hablar un poco de los líos en los que estoy metido uno de ellos es que sigo siendo el presidente de la asociación Zamorana de empresarios de construcción llevo más de 20 años de presidente pero es porque nadie quiere serlo es decir que soy presidente y lo ofrezco a los que me rodean y nadie quiere ser presidente no se cobra claro en las asociaciones actualmente no cobramos en ninguna ¿no? luego en la confederación castellano leonesa de la construcción que es la asociación de Castilla León de constructores he sido seis años presidente igual que en la fundación laboral de la construcción que es el tripartito comisiones UGT patronal pues cuando he salido de ser presidente me han considerado presidente honorífico me han dado esta insignia que también me la pongo cuando voy a algún sitio así que me van a ver un poco narcisista ¿no? hay que llevar la insignia bueno pues esto es presidente honorífico cuando te consideran honorífico es un honor el que te están dando no solamente por concedértelo sino para que continúes ayudándoles entonces yo sigo siendo miembro de pleno derecho de la confederación porque soy el presidente de Zamora he sido vicepresidente de la cámara de comercio de Zamora también una serie de años vicepresidente de la cámara de contratistas de Castilla y León y bueno pues estoy ahí voy a múltiples reuniones y me llaman a todo ¿qué pasa con las reuniones? pues que tienes que dejar un poco en casa a la mujer que dice ya no tenías que meterte en todas estas cosas pero bueno al final vas y tampoco vienes a comer porque todas las reuniones acaban en comida es decir que tienes que tener un estómago preparado porque han sido muchísimos años de comer muy bien y yo diría un poco en contradicción de lo que dice Florencio del 25% del envejecimiento es parte del ADN y el 75% es de lo que te has ganado a pulso no yo creo que el ADN influye más porque si no las barbaridades que hemos hecho en la vida los excesos que hemos hecho en la vida no hubieran podido llevarse a cabo y es verdad que en la época potente de la de la contrata cuando hacíamos muchas obras era muy difícil volver a casa a una obra prudencial normalmente volvías tarde además después de pasar una tarde con la administración pues pues tomando cubatas jugando al mus conducías llegabas a casa algo vale que ya en aquellos tiempos no ponían el el aparato de soplar del control de la alcoholemia pero es una vida muy dura hemos trabajado mucho y nos ha quedado ese ese hálito de de seguir es muy difícil desinflarte y y pararte es imposible ¿no? bueno pues aparte del tema este de asociacionista también estoy en la agrupación empresarial innovadora para la construcción eficiente y y claro eso nos ha llevado a estar con un departamento de I más D más I en la en la empresa de la que yo también soy presidente honorífico una empresa que se llama Contrata de Obras a Gregorio de Zamora que fundamos con una serie de socios en el año 85 ¿no? bueno pues en esa empresa hay un departamento de I más D más I en el cual se trabaja seriamente en proyectos de pues en el proyecto refibre el proyecto vialfil donde estamos trabajando mucho con la eficiencia energética y con las nuevas tecnologías la digitalización los pactos verdes la economía circular de hecho nos han dado el premio en Castilla y León a la sostenibilidad medioambiental ¿por qué? pues bueno pues que ahí hemos trabajado muy fuerte en producir más energía limpia de la que consumen todas nuestras instalaciones las plantas de fabricación de machaqueo de agrobrado en caliente de deslocemento todas esas plantas consumen mucha energía y hemos conseguido producir más energía limpia de la que consumimos es decir disminuimos la huella de carbono perdón hemos conseguido eso y por eso nos han dado el premio a la sostenibilidad medioambiental es decir estamos de alguna manera metidos en el mundo este que ahora mismo se exige que las empresas entremos en ello entramos en la ley de igualdad fuimos la primera empresa que se certificó la ley de igualdad dentro de la cámara de contadistas de Castilla y León aunque es difícil mantener el mismo número de mujeres y hombres trabajando en una empresa constructora si en las oficinas donde predominan las mujeres en los aparejadores en el jefe de obra ahí también predominan las mujeres pero luego ya en la labor fuerte pues ahí es más difícil aunque yo abogo yo en las múltiples entrevistas que me hacen últimamente he tenido como cuatro pues siempre hablo de ello de que las mujeres han de incorporarse al sector solamente hay un 8% de mujeres incorporadas al sector de construcción y hay que hacerlas ver que es un trabajo que se puede llevar a cabo por parte de esos trabajos por ellas igual que andamos queriendo movilizar también al 30% de jóvenes que están en casa entonces esa labor de participación en los medios de comunicación pues es una labor ligada al proyecto de los Silver es decir ¿por qué te llaman para hablar en el periódico o en la televisión de Castilla y León o en la Nacional? pues te llaman porque realmente estás implicado y tienes un conocimiento muy directo de experiencia y por eso recurren a ti es una especie de lo que se llama ahora influencer de los modernos y bueno ¿qué puede decir este hombre? pues hablamos de hablamos de todas estas cosas ¿no? yo he pues llegado a hablar en el Ministerio de intentar pues que que se haga propaganda del sector nuestro el problema del sector de construcción es un sector que se destruye porque no hay mano de obra es decir ahora mismo no hay relevo generacional no encontramos trabajadores antes los hijos de los encargados y los capataces y tal seguían el empleo y tal ahora no ya el hijo de un encargado se hace ingeniero industrial o notario ¿no? es decir no encontramos trabajadores ¿qué pasa? pues que yo ahí me he metido también un poco seriamente con ello y es que realmente hay que darle un vuelco al sector de construcción y hacer que el sector sea mucho más llevadero para los trabajadores sí que es cierto que la gente ve trabajar en invierno que hace frío trabajadores en la calle en verano hace calor trabajadores en la calle y ya hemos hecho una propuesta a nivel ministerial en la cual primero que se haga un esfuerzo importante primero por hacer propaganda de esto segundo hacer formación a los trabajadores de forma que al trabajador no solamente se le ofrezcan cursos sino que se le pague el ir a los cursos es decir en lugar de dar dinero para una tablet no darle el dinero para sacar el carnet de conducir para llevar una máquina darle el dinero para ir a un curso de formación que en la fundación laboral de la construcción está está preparadísima para hacer formación y puede hacer formación a 200.000 trabajadores en España el año pasado solamente se ha hecho a 90.000 es decir muchos abandonan porque los cursos son cursos exigentes y se dan la vuelta a mitad de camino el estudiante se da la vuelta bueno pues esos temas de formación como la FP ahora mismo está de moda la FP ha aumentado mucho el número de alumnos pero ¿qué pasa? pues que ocurre que va a dar los frutos dentro de tres años es decir tenemos un verdadero problema yo estoy metido en ello una de las cosas en las que estoy metido luego la vida del jubilado del hombre silver es complicada tienes que madrugar para poder hacer todas las cosas que tienes que hacer no te da tiempo en el día primero porque además luego perteneces a una serie de clubs estás metido en todo tienes que tomar los vinos con los jubilados del club yo estoy metido en un club que es el club de amigos del coche clásico de Zamora donde somos 50 socios eso es otra actividad silver ponemos en valor los coches antiguos que los hacemos vivir más tiempo aparte que es una actividad que genera dinero en el entorno es decir donde vas pues vas a comer vas a comprar vino en la bodega chorizo y luego tienen los talleres esto es una de las de las otras actividades que de alguna manera adornan me hacen más feliz en la vida hago deportes hago senderismo cuando es el tiempo mi paseo con mi mujer todos los días una hora voy a hacer pilates dos horas a la semana soy presidente de varias cofradías una de ellas Santo Domingo de la Calzada a nivel de Castilla y León además soy hermano mayor con lo cual pues no me queda más remedio que organizar y preparar algún discurso y alguna cosa o sea la vida me voy la vida es muy complicada podría hablar muchísimas cosas anécdotas de la vida además muy divertidas pero pero ya me cortan así que hoy ha sido un placer poderles dirigir unas palabras muchas gracias don Emiliano Alonso Ortiz y bueno ha pasado lo mismo ha sido él el que yo debía haber presentado pero se ha presentado muy bien pero nos ha dicho primero la experiencia la prudencia lo positivo lo resolutivo que él hace una ingeniería pero luego se cambia se enamora se enamora de otra actividad que es la que le lleva a lo largo de la vida que es la que le da una gran resistencia para seguir viviendo y sobre todo no lo ha contado pero yo lo sé entra solo a ganar las batallas que sabe que puede ganar cuando hay algún problema él dice mejor la prudencia y la experiencia de saber esperar yo creo que eso ha sido lo que le ha convertido en todos los cargos que le ha sido presidente presidente honorario presidente honorario es como catedrático emérito pues igual honorario después de vida muchísimas gracias y nos hemos comido con perdón cinco minutos cinco minutos pero la mesa debe seguir y por tanto llamamos al profesor doctor don Pedro Guillén García para que nos acompañe y suba a la mesa a pronunciar su conferencia de cierre del congreso bueno pues el congreso va dando sus pasos el congreso va dando sus pasos nos hemos comido perdón don Pedro nos hemos comido cuatro minutos y lo pedimos también el perdón a todos los asistentes si quiero recalcar nada más y antes de la presentación que hagan de él la mesa anterior ha sido una mesa muy positiva en el sentido de que hace un silver por qué lo hace y decíamos un poquito porque está enamorado de algo lucha por ello tiene experiencia y desea transmitirla desea transmitirla para seguir enriqueciéndose y muchísimas gracias y van a presentar a don Pedro bueno pues procedemos como muy bien dice el presidente académico del congreso don Florencio al acto de clausura académica del congreso y para ello contamos hoy aquí con un referente internacional sin precedentes que es el doctor Guillén doctor un orgullo que nos acompañe hoy aquí en Zamora y bueno hablar de su extensa producción científica y es bueno tardaríamos un día entero sí que hay que decirles que él mismo decía al inicio bueno que parte de su gran logro profesional radica en que además de ser doctor es catedrático y ha sabido ensamblar perfectamente lo que es el aporte científico a la atención sanitaria que él empleaba en su día a día es importante decir que también es director desde el año 1988 de las clínicas Centrum con 800 empleados creo entender a su cargo y aparte de ello bueno su producción científica como os decía es brutal ha conseguido publicar en Itcha y además ahora hace poco varios artículos que nos ha enseñado en Stincel entonces dejamos la palabra a esta eminencia y que cierre nuestro congreso gracias doctor muchas gracias Ana por haberme invitado muchas gracias a un floricio y como no al Crespo Neches está en su casa ha hecho una foto su padre y yo fuimos compañeros de una especialidad muy dura los huesos muy dura tengo un gran cariño papá siempre llevó un pañuelo aquí tú no te lo quitas bien yo creo en Florencio voy a plantear dos cosas el viejo el edado hubo un señor que clausuró un congreso sobre esto y dijo cobardes llamáis la tercera edad porque no os atrevéis a poder decir la última edad fue valiente era presidente de un gobierno y podía decir lo que quisiera ¿hay algo mejor para el viejo que la medicina? sí la medicina humanizada la medicina humanizada con cercanía proximidad es muy importante y llamarle con su nombre Florencio pase usted y mirarle a la cara y que se siente y dale la mano tú has roto muchas cosas en ese momento y tiene una acción cognitiva que es conocerlo y preguntarle y luego el pronóstico y luego tiene la obligación de endulzar el diagnóstico que no se ha dicho aquí no se le puede decir a un señor usted tiene Alzheimer los más jóvenes de la profesión médica usted tiene cáncer usted tiene Alzheimer no no el diagnóstico se hace por etapas mire tengo una duda voy a estudiar esto revisaremos sus cosas y le llamaré es decir en dulcificar y por eso he dicho que algo mejor que la medicina para el viejo sería la medicina humanizada hubo quien dijo además que el arte de operar iba a dejar de ser humano con los robots eso tampoco es verdad porque el robot necesita la mano del hombre y ya voy a entrar en dos cosas que afectan a la edad uno crear órganos y otro rejuvenecer tejidos mucho tiempo llevamos en esto y voy a ver si en unos minutos eso quiere decir que un edado como ha sido la física que ha oído el irse usted donde estaba han quemado una biblioteca no hace mucho en Estados Unidos en San Diego estábamos discutiendo sobre cómo tratar de rejuvenecer células y estaba allí Roger Guillemin que cumplía 98 años sentado habló lo justo pero eso sí que es importante aprovechar el edado que siempre da hay la última frase de ahí dice que el Times que el negocio del siglo XXI no va a ser la longevidad y estoy seguro estoy seguro pero en aparecer muchas cosas y muchas mentiras que curan que atrasan eso no es verdad pero vamos a ver miren ustedes esas campanas esa es la vida la de la mujer es un poquito más ancha como era de esperar pero ya hay muchos más de 100 años por tanto la sociedad tiene que saber los costes que va a suponer la medicina a partir de una edad determinada eso es muy importante porque vamos a ver que muchas enfermedades van a tener su debut en esos años nuestro organismo marca en la célula la historia mi célula en mi historia y mi célula tiene cicatrices mi gen tiene cicatrices y que son las cicatrices pues las de la edad y que he sido diabético hipertenso drogadicto bebedor no he sido pero todo eso va metido en el gen hemos luchado cuando tú vas a la agencia española el medicamento y quieres trabajar en algo que sea un gen se dan un paso atrás todos y no saben porque un desaprensivo investigador puede cambiar la especie humana desde el laboratorio hoy y siguen sin enterarse el gobierno de hacer normas que a eso no ocurra Europa pero no sé en China no quiero entrar en ese detalle por tanto hay que frenar en ese momento todas esas enfermedades y ¿qué hace el médico? Restaurar los síntomas que a ti te ha robado la enfermedad el primer tejido querido Polencio que envejece en el ser humano y lo hemos comprobado es el tejido celular subcutáneo y la piel con las rugas con edad antes que el hueso antes que el músculo y antes que el cartílago el primero que envejece y es de los que más se ha estudiado pues devolver esa función es muy importante esta se dijo cuando y lo recordarán que habían tres C's que mataban mucho el cáncer el corazón y la carretera lo que más mata es la T de tiempo la T de tiempo del tiempo que hace que tú tienes esas células funcionando células que llevan el mensaje que tú le has imputado cuando la oveja Dolly murió fue porque fueron dos células adultas las que mezclaron dos células adultas y el ovejo y la oveja tenían ya años y al unirlo en una placa de Petri nadie robó la edad sin embargo una mujer en el momento de la concepción al unirse de las dos células se borra la edad y se queda cero ese milagro que todavía no sabemos cómo ocurre eso no ocurre en una en una placa de Petri por eso aquellas ovejas murieron viejas pronto ¿y por qué? porque la célula tiene memoria porque el organismo la célula ha impregnado en él toda su historia y el único que te la borra sería el claustro materno cuyo tema no quiero entrar porque yo lo primero que fui fue anatómico y embriólogo y conozco bien ese mecanismo miren esta foto esto sí que es pobreza pobreza de tejido celular subcutáneo y de músculo eso es sarcopenia la pobreza del músculo en la sarcopenia la pobreza del músculo por la edad es un tema que hemos trabajado mucho para devolver no sólo acortar el tiempo de la curación de una lesión muscular sino que ese músculo de esa persona porque tú pones en marcha un grupo de células que se llaman células satélite se ponen en marcha y yo diría a usted y este traumatólogo porque viene aquí a hablar de esto pues quiero justificar mismo he dicho Ana quiero justificar mi hijo mire yo soy la primera la única cartera en España de medicina regenerativa la regentamos nosotros y lo segundo tenemos muchas publicaciones en sitios muy importantes que nos abalan y por tanto lo que le voy a contar don Florencio corresponde a lo vivido mire esa frase de arriba es verdad el envejecimiento conduce a declive continuo y muerte así es las proteínas tienen que terminar no 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 tienen una posibilidad de mantenerse siempre y cuando decae o no bueno aquella foto de aquel americano era un esculturista consumidor de hormonas y esto que un amigo mío americano dice bueno yo creo que si este trabajo que estamos haciendo sale bien van a entrar en esa máquina y vayas a salir más joven eso voy a ver y eso se demuestra a ustedes miren esta foto de la izquierda es la misma persona el gel es el mismo que tiene esa mujer diferente el epigen y que es el epigen los daños las cicatrices las pisadas la mala estructura que tiene el gen con los años antes antes se ha hablado de edadismo no no el edadismo ha existido en la plaga anterior claro y en las guerras existe el edadismo el médico que va por el frente con heridos sabe que aquel que tiene el corazón mal con una bala ni lo mira se va aquel otro que puede salvarlo el edadismo ha existido siempre que es claro el edadismo en la época nuestra ha sido una tristeza porque faltaban máquinas para respirar como quieran llamarle pues bien ese cambio ese gen es el que nosotros hemos intentado como van a ver ahora no se trata tanto el gen no se va a cambiar lo que quiere es es limpiarlo y lo van a ver como lo hemos limpiado y limpiarlo de aquellas cicatrices para que pueda defenderse es decir va a defenderse bien pero no va a dejar de tener su gen los 80 años aquí hay otros son otros en envejecimiento y hay que intentar encontrar terapias para que esto ocurra miren esta de la izquierda es otra persona es la misma fíjense como ha cambiado es el genotipo es el fenotipo la ambientación yo soy yo en mis circunstancias que lo dijo aquel otro español hace muchos años y que ahí se ve esa curva de la vida yo quiero cada sociedad avanza y avanza porque hay personas que son capaces de romper barreras esos son los que son importantes en la vida y que no hay ninguna marca al final del camino sino tú tienes que tenerla y quiero que sepan que profesamos una medicina cada vez más llena de ciencia y menos de conjeturas eso es un viejo y esto es un joven esa es la estructura que ahora voy a intentar y yo no voy a dar una clase de histología fíjense usted primero cómo empezó la historia de rejuvenecer eso eso es una parabiosis conectar la circulación de dos animales se llama parabiosis y hubo una persona que intentó o quiso o logró convencer de que cuando ella el gris es el viejo y el blanco es el joven cuando el gris da la sangre al joven el joven no se altera nada no recibe ningún beneficio cuando el joven al viejo da sangre sí que recibe beneficio no esto no tengo tiempo de explicarlo pero hemos trabajado y en esa parabiosis que se llama heterocrónica haya trabajos que dicen que no es verdad que se vuelve más joven aunque algunas cosas pero sí que es verdad que en ese trabajo el músculo se ha vuelto más joven yo entonces hablo de la célula que es la que lleva esos mensajes de una célula se puede crear un ser entero la célula tiene toda la documentación de un ser y aquí esa célula es un medicamento para mí la célula es un medicamento es una posibilidad de curar por ejemplo el diabético el diabético en el siglo pasado tuvo una hazaña sobre él que es que pudo incorporarse a la vida normal con una medicina que no le producía sus células que era insulina para esto y gracias a eso y hoy hasta grandes deportistas de élite son diabéticos pero eso no es el final de la medicina ese es el principio la medicina ahora tiene la obligación de esa célula que él no produce este producto que necesita ese metabolismo que lo ponga en marcha por tanto vamos a ver un mundo donde la célula es un medicamento la célula es una oportunidad terapéutica para reconducirla y el alzheimer que se habla tanto verán cómo tratará de reconducirse la célula es decir la célula dañada la célula deteriorada la célula tumoral pero es que no pasó a la historia la tuberculosis y hay centros en España de tuberculosis que ahora son de vejez pues eso pasará igual yo estoy convencido la célula va a ser dominada porque se está en ello y lo van a ver al final de mi charla esto es el elixir de la larga vida yo no estoy vendiendo convertir el plomo en oro porque no ha lugar eso es la alquimia mucho cuidado que la mayoría de los grandes avances ocurrieron en la edad media cuando esas personas se pusieron a trabajar en los conventos y demás que aquí hay muchos aquí debió haber mucha ciencia mucha más ciencia que en los terrenos de sol que se dedican a otras cosas fíjense lo que dice este periódico el primer trabajo para el año 30 va a ser el que manipule células anda ingeniero tisural y fíjense pone en tercer lugar al que trabaja en la agricultura voy a hablar un minuto solo de medicina regenerativa ¿qué es la medicina regenerativa? pues mire si yo soy yo intervenido y acaba una cirugía en mi mano se ha producido una cicatriz esta cicatriz es un tejido de reparación no se regenera la piel toda tu vida tendrás esto y nosotros tenemos tejidos que se regeneran y otros que se reparan se regenera el hueso porque el hueso sigue teniendo fuerza y el hueso se regenera el hígado y pone un tercio de hígado en los trasplantes y es un hígado y se regenera la córnea ya no hay más todos los demás se reparan pues lo que nosotros queremos con la medicina regenerativa es reestablecer no solamente la función sino también la estructura el cultivo celular es un paso más esto de células madre y padre esto es un hay mucho engaño en eso amigos mucho nadie puede cambiar la célula A a B que me dicen no hemos logrado nadie eso lo que podemos lograr esa célula cultivarla y producir un tejido sí pero esa célula decir yo te voy a transformar en hepatocito no hoy hoy no sé mañana la ingeniería tisular es aquella que trata de compensar yo creo que he puesto aquí la frase ahí está cada 30 segundos muere una persona en el mundo esperando un órgano esto sí que es duro pues casi cada 30 segundos muere en los 20 minutos que yo voy a hablar se han muerto 40 por eso yo le he dado a Ana un trabajo sobre crear órganos que lo publicó en la revista The Nature que era como si tú tuvieras en un cerdo un jardín donde introduciéndole ciertas células produjeras un órgano eso se ha hecho solo que se ha detenido por problemas éticos hay problemas muy importantes hay que tratar embriones y hay y le voy a contar por qué se interrumpió en nuestro grupo porque hubo quien dijo y por qué esas células humanas introducidas en un cerdo no llegan a su mente y llegan a algún momento a tener alguna sensación como el dolor la angustia que tenemos nosotros y se frenó pero hace dos meses o tres habrán visto que en China lo han retomado otra vez pero me parece que esa idea de tener un jardín que se irá a los cerdos produciendo hígados páncreas y demás para el ser humano eso hoy todavía no digo todavía no porque yo no sé y uno de los retos más grandes es generar órganos porque faltan órganos porque esa falta de órganos porque esto no es medicina regenerativa eso es un metal introducido que tiene su función medicina regenerativa es esto y eso no lo tenemos nosotros es posible que la edad embrionaria decía mi amigo el profesor Jorge Orca tuviéramos esa capacidad que luego la perdemos en la época embrionaria pude tener él llamaba efecto de sanación y ahí tienen y la parte final de esto es un mensaje a los que dicen que regeneran y regeneran eso no es verdad pero fíjense la última parte de la revista Nature en el número ese de septiembre de 2009 dice se comercializa con la esperanza y en medicina yo le voy a dar a usted esto que regenere usted no regenera nada esto no es verdad en día de hoy si se hace como vamos a ver ahora yo he hecho estos tejidos creando articulaciones dañadas y voy a terminar con ello lo hemos hecho en la unidad nuestra y como yo fabrico cartílago que es la parte final de mi la artrosis la artrosis la artrosis es la enfermedad más prevalente del ser humano a partir de los 50 años todo el mundo tiene artrosis y yo estoy convencido que se va a vencer yo no sé si mañana o pasar eso yo no lo sé pero se va a vencer porque le voy a contar tres trabajos que están muy cerca y que el animal se ha logrado mire el como esto esto me gusta ponerlo porque la intuición no tiene que ver con la inteligencia nada pero la intuición te nace cuando tú has estado inteligentemente a mí me da la intención yo creo que eso no va a resultar esa intuición es un acto que nos llevó a esto a reprogramar esta célula y ahora mire este autor la DNA metiltransferasa la vio que estaba muy baja en las rodillas con artrosis y sin embargo estaba muy alta en pacientes sanos y entonces él con un gran criterio empezó a meter ese producto DNA metiltransferasa dentro y mejoró la artrosis de la rodilla aquello puso en marcha todo el mundo de esto y este otro que este ya de nuestro grupo publica en la revista Nature este era aumentar la concentración de esa proteína que se sabe que normaliza la función del condorcitor se sabe y al aumentarlo la osteoartritis del animal mejora y allí a la derecha lo he puesto pero es muy difícil se ve como después de producir artrosis en un animal de experimentación que por cierto lo forense va a decir una cosa curiosa hicimos artrosis en ratas y la pega del referer de la revista Nature nos dijo no hagan ustedes artrosis metiendo la cisteína que es un producto químico hágalo usted con mecánico como ocurre en el hombre y lo dijimos en mecánico y fuimos y quitamos el menisco y el ligamento y desarrolla en dos meses un ratón una artrosis enorme y entonces igualmente se ha recuperado porque al principio se hizo primero solo este otro son los cuatro factores de Yamanaka que le valió el premio Nobel este es un traumatólogo que nació en Japón muy joven tiene hoy 62 años y el año 12 le dieron el premio Nobel este logró miren cuando se trabaja con las células embrionarias y hay un embrión humano en medio siempre hay un problema y este hombre tuvo una idea genial tomó células adultas de piel de los que trabajaban en el laboratorio y las reprogramó y las volvió embrionarias y por eso le dieron el premio Nobel en el año 12 y era por medio de aplicar unos factores eso mismo eso mismo lo hicimos nosotros ya después de él claro voy a ver miren este ratón es de rodilla sana se le hace la artrosis y se aplica la sustancia que es el clozo que es otra publicación en la revista y se regeneró la articulación tenemos por tres caminos la posibilidad de lo que pasa que hay estamos en los últimos pasos y no es tan fácil y van a ver esto este es un trabajo del año 19 el primer autor el primer autor es un gallego se llama Ocampo que trabajó en el grupo nuestro eran dos ratones de la misma camada los dos producidos en en Oviedo el mejor centro de producir ratones con progeria es de López Oting un gran investigador español que ahora tiene horas bajas y que vive en Francia y que él vende estos ratones y los llevamos eran ratones de la misma camada y a uno se le inyectó estas moléculas y a otro no y lamento que no se vea como al que se le puso empezó a correr y el otro no se pudo mover puesto que se y se matamos los dos y dimos páncreas piel hueso de estos animales a distintos centros de investigación y nos dijeron este es joven y este es viejo y los dos eran hermanos de camada por tanto habíamos demostrado la eficacia de ese producto para producir un tejido mírenlo ahí está moviéndose no sabía yo y los dos eran hermanos de camada a ese se le inyectó los productos y al otro no se le puso nada esto está publicado en la revista Cell y muy curioso estas son las publicaciones en las que nosotros hemos hecho todo esto estos son unos grupos de células que se ponen en marcha que yo pienso que la célula es la oportunidad terapéutica esa célula dañada por un tumor que es un tumor una célula dañada que ha tomado un camino diferente hay que reconducirla nosotros pensamos que reconducirlo y soñamos que aunque en nuestro país no hay un hospital que sea pobre porque no investigue y estos son los grupos nuestros de investigación y también la firma con el último con Alton Labs con un premio Nobel el profesor Yamanaka en los cuales como final les diría que les voy a decir yo unas cositas para llevar a casa sobre esto de la investigación una predicción una predicción yo creo que la enfermedad la va a vencer la medicina sin parar el motor del hombre ya lo ha hecho con el diabético a la enfermedad la va dejar le va a permitir al paciente hacer su trabajo y otra cosa un alegato queremos un alegato a favor de la investigación la investigación es el motor del progreso sin investigación no se va a progresar yo creo que debemos hacer hincapié en que el progreso y que lo entiendan los gobiernos y luego habrá alguna forma de evitar que el hombre enferme y yo digo que sí dos formas una dejando de ser hombre u otra que haya muerto muchas gracias gracias doctor pues damos por clausurado este congreso ¿no? ¿no? Muy bien ¿algunas preguntas? Bueno las personas y en especial hoy o sea la persona ah perdón estaba diciendo que inicialmente agradecer aunque es el final pero agradecer a todas las personas que han participado y especialmente la sesión de hoy y esta conferencia que yo creo que alberga alberga dentro de sí mismo todo lo que hemos estado viendo desde el primer día todas las comunicaciones las ponencias las aportaciones que hemos estado viendo profesor han estado arropando lo que usted iba a venir hoy a decir como la ciencia se ha convertido en ese motor que es el ser humano para no dejar de ser ser humano inmediatamente después de lo que sería la enfermedad para prolongar esa vida muy positivamente y yo creo que lo he dicho en otras sesiones creo que este congreso ha sido como una especie de hasta nosotros y a partir de nosotros que es un poquito lo que decía usted ahora la ciencia nos ha llevado hasta la puerta para entrar en el mundo de ese desarrollo muy científico muy tecnológico donde la investigación tiene un papel fundamental y donde las fuerzas capaces de desarrollar la investigación los investigadores y las fuerzas capaces de apoyar la investigación los políticos deben darse cuenta de este salto que estamos dando no podemos ya pensar en el ayer como se trataba cualquier enfermedad cualquier patología hemos dado un salto y ese salto es un salto que la ciencia nos está ayudando a descubrir hemos estado viendo muchas patologías que se han estado aquí muchas enfermedades muchos síndromes y en todas en todas las ponencias se han estado demostrando la capacidad la capacidad la importancia ha sido un congreso el quinto pero es un quinto congreso que lleva muchos congresos anteriores en forma de de foros de reuniones y ha sido en Zamora esta zona esta región tan despoblada pero tan de alguna manera reconocida en los foros internacionales como Silver Economy con una medicina muy de proximidad con un desarrollo muy científico y en ese sentido agradecerle su presencia agradecer la aportación que ha dicho y me ha encantado una cosa que yo creo que es importante retirar a una persona es incendiar una biblioteca entonces yo creo que eso es una recapitulación de lo que este congreso ha significado muchas aportaciones mucha biblioteca y al final como clausura de este congreso poner de manifiesto que la biblioteca sigue existiendo y sigue existiendo en su persona con ese conjunto de publicaciones en Natural etcétera etcétera y ese equipo y ese premio que le han dado hace un mes aproximadamente y que bueno pues para nosotros como organizadores del congreso para Ana para la diputación para todos los compañeros que están trabajando para la presidencia de honor su majestad la reina emérita la reina Sofía es un honor tener esta clausura final del congreso que yo creo que es un broche de oro una medalla de oro que le estamos entregando simbólicamente pero un broche de oro para toda la comunidad científica para la comunidad de Zamora Castilla y León y para todos los congresistas que han tenido la oportunidad de asistir y le comunico que hemos tenido sobre 1.600 inscritos y normalmente en las sesiones no sabemos la de hoy nos lo dirán los técnicos alrededor de 700 conectados a las nuevas redes con lo cual ese aplauso que no oiremos que nos estarán dando y decirle que todo esto queda grabado lo digo también para los congresistas porque es una enseñanza esa biblioteca que se va a mantener por mucho tiempo para que lo podamos rever repensar recapitular y de alguna manera pues cultivar esa invitación a las personas con experiencias a participar con nosotros y a comunicarnos la ciencia la investigación y el desarrollo como ha hecho usted en este momento y decirles a ustedes que no tardando mucho haremos o publicaremos la declaración de Zamora que nos fue admitida por la UNESCO en un foro internacional en Lisboa y que se celebró en un congreso que habíamos celebrado en Zamora en el 2014 entonces es una declaración donde uno de los valores es el que usted se ha puesto de manifiesto muchas gracias profesor y muchas gracias a todos ustedes y no está el señor presidente de la diputación pero en su nombre damos por clausurado el quinto congreso internacional Silver Economy muchas gracias a todos los participantes y los ponentes comunicantes gracias gracias gracias